puedan parar un montón, y nada, ojalá en un futuro podamos hacer una sesión más extensa de este tipo de cosas, pero nada, los que necesiten consultas nos chiflan, nos mandan mail y lo hacemos. Entonces, voy a pasar ahora a compartir pantalla para seguir un poco con, antes de pasar a la cuestión de patrimonio, que es una cuestión que nos toca el día de hoy, para terminar un poco con los temas de modelos que son re importantes también, y nos quedemos colgados. Habíamos terminado con arqueología del paisaje, la vez pasada una mención rápida del tema de arqueología del paisaje, también, o sea, me parece súper importante y un asunto que hay que tener muy en cuenta, lo que podríamos llamar una historia social o socioantropológica del conocimiento occidental, comillas, comillas, que primero implica justamente de construir un poco esa categoría y ver qué hay adentro en cada caso concreto. Esto es muy importante, aunque ustedes se dediquen, por ejemplo, a estudiar pueblos originarios, porque si uno quiere estudiar los charrúas, los cogis o quien sea, están inmersos en contextos coloniales y después del Estado Nacional, donde es importantísimo entender con qué están vinculándose. Entonces, para esto, obviamente, no sirve cualquier historia del conocimiento occidental. Tiene que ser una historia con una perspectiva socioantropológica que intente comprender justamente estos procesos sociales en los que se inscribe la producción de conocimiento. Acá les puse solamente algunos autores que a mí me parecen particularmente relevantes, como toda la escuela de la microhistoria, este de Carlos Ginzburg, me parece súper interesante, que básicamente lo que hace es un poco explotar la idea del hecho social total de Durgem, es decir, encontrar un pequeño evento cotidiano en el cual cuando uno lo mira con una lupita aparecen todos los hilos de la estructura social, de los imaginarios que están por detrás. Entonces, esa es una estrategia súper útil y que uno puede encontrarse en archivos locales, con pequeños eventos que cuando los empezás a escarbar te dicen un montón sobre la sociedad en la que esos eventos están metidos. Después, obviamente, está un poco la tradición un poquito más clásica de la escuela de los anales, que piensa más en grandes procesos y estructuras, como Bloch o Legoff, que todos estos son medievalistas, básicamente. Pero bueno, yo creo que el enfoque microhistórico es recontraimportante, y en nuestros casos rioplatenses hay que darle más bolilla, y para astronomía cultural. Después, como muchos de los sistemas que estudiamos tienen que ver o interactúan con el cristianismo como constructo institucional, cosmológico, etc., muchas veces lo que uno se encuentra en los análisis de la relación con el cristianismo de pueblos originarios, incluso de procesos de conversión forzada o no forzada, de resignificación, etc., es una muy mala comprensión del cristianismo por parte de los investigadores. Es decir, los investigadores que más o menos entienden cristianismo no se dedican a estudiar pueblos originarios, y los que estudian pueblos originarios en general no saben nada de cristianismo, o muy poco, o tienen una impresión de sentido común general. Bueno, no funciona. O sea, si realmente vamos a entender que esto funciona como sistemas de relaciones, no se puede estudiar pueblos originarios en contextos de cristianización sin entender algo, no del cristianismo en general, simplemente, de las formas específicas de cristianismo que son relevantes en los contextos que abordamos. Entonces hay muchos autores para el cristianismo europeo, William Christian, a mí es un autor, me encanta, que hace un estudio muy pormenorizado de los procesos de la cristiandad española y en la reconquista que está, ustedes saben, tan relacionada y cercana temporalmente al descubrimiento y conquista de América por los españoles particularmente, a los españoles despertarse de que había una América, que es prácticamente un proceso que va en paralelo, o es la continuación directa, para ser más preciso, del proceso de la reconquista, como así se lo llamó, de los territorios de lo que era el califato de Córdoba y de Granada por parte de los reinos cristianos de España. Entonces, esos procesos son muy interesantes desde el punto de vista de la conformación de las prácticas cristianas en España, y por lo tanto son muy interesantes para todos los que estudiamos América, porque las prácticas cristianas en América, obviamente, tienen grandes relaciones con los procesos en España. Así que, y en el caso, después en Argentina tenemos un historiador que es muy bueno también para estas cosas, que es Campagne, pero bueno, hay muchos otros, pero a lo que voy es una historia social de los cristianismos específicos con los que nos encontramos, lo mismo si están trabajando en contextos donde son relevantes las misiones protestantes, es exactamente igual, bueno, hay que entenderlas. Una historia con perspectiva de historia social de la astronomía, yo creo que el mejor autor dentro del campo de la astronomía cultural es Stephen McCluskey, que está jubilado pero todavía activo, y que tiene los textos más reflexivos dentro del campo de la astronomía cultural, intentando incorporar esta perspectiva de historia social, así que, nada, si están buscando cosas de ese estilo, pueden consultar sus textos. Y en torno a estudios de la astrología, para no pensar solamente en términos de pensamiento occidental en el ámbito de la ciencia occidental o en el ámbito solamente de las religiones de matriz occidental, sino también, en este caso, la astrología es relevante por la relevancia que ha tenido en la historia occidental durante tantos siglos. Hay muchos trabajos históricos sobre astrología y contemporáneos de estudios sociales sobre astrología. Tal vez el que ha producido más en el campo de la astronomía cultural es Nicolás Campion. Sus trabajos en general son muy buenos, a veces se le ha discutido cuán eficaz ha sido metodológicamente en separar su trabajo académico de su práctica como astrólogo, aparte de que Campion es astrólogo, aparte de ser académico. Yo creo que en general la mayor parte de sus trabajos son académicamente razonables, no creo que sea seria la objeción. Pero nada, hay que tomar cada trabajo y ver eso. Pero bueno, hay muchos trabajos interesantes como el de Adorno, que es un clásico. Hay un trabajo muy interesante sobre astrología en Brasil, de los 90, de Luis Rodolfo Vilena, que es un trabajo, una socioantropología de la astrología en Río de Janeiro, muy interesante, que yo se los diría que es una referencia obligada. Y después hay un trabajo que a mí me parece fascinante, de Cañizares Esguerra, sobre los cielos de la independencia. O sea, cómo se pensaban desde la metrópoli española los cielos sudamericanos o americanos en general, y cómo los criollos pensaban los cielos americanos y discutían con la metrópoli, porque había todas unas teorías acerca de los aires y cielos, sobre todo de Sudamérica, como que enviciaban el carácter o generaban influencias climáticas, meteorológicas, astronómicas y astrológicas negativas, y que eso explicaba por qué los criollos no eran tan buenos como los peninsulares. Así que es muy, 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 muy interesante los trabajos sobre ese tema, y nada, se los recomiendo. Otro punto importante. En todos quienes vayan a trabajar con sociedades contemporáneas, un tema que atraviesa todo esto es la idea de modernidad o modernidades, que parece algo como obvio, como que no requiere ninguna explicación, y sin embargo es un real candombe. Hay un montón para bailar y ver, acá es muy complejo, hay mucha teoría escrita sobre modernidad y modernidades. Entonces, desde las definiciones clásicas de Durkheim, de Marx, de Weber, que incluso la van a encontrar mil veces citadas, donde la modernidad es como un bloque constituido por un conjunto de aspectos muy específicos, ligados sobre todo al individualismo, al racionalismo, pero también a una serie de instituciones, y a la secularización, se supone que la sociedad moderna es como cada vez más secular, y a la expansión de eso a todo el mundo, pero ya entre los 70 y los 90 empezaron toda una serie de cuestionamientos muy fuertes a estos supuestos teóricos, aunque estos autores se sigan citando tal cual muchas veces, se los van a encontrar, como que muchas veces se los cita como si no hubiera pasado nada después de ellos, pero, o sea, Jack Gertz en los 80, a fines de los 80, empezó a señalar, bueno, secularización y modernidad, bueno, en fin, más o menos, y no, tampoco tanto, o incluso nada que ver, y ahí recordemos el rol de los cristianismos en los procesos de construcción de la modernidad, y entonces uno empieza a decir secularización y modernidad, no son sinónimos definitivamente. Salins también empezó a discutir la idea de la modernidad como bloque que generaba procesos de lo que se llamaba entonces aculturación, para empezar a discutir, bueno, los procesos de reapropiación, o sea, cómo aquellas sociedades que se habían visto obligadas a de alguna manera aceptar el marco de la modernidad hegemónica, se habían ocupado de procesarla e inventarse sus modernidades, así que eso también es interesante. Pero, 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 luego ya más cercano a los 90, empezó a verse que, bueno, modernidad, modernidad, como así completa, hay en algún lado, y como que no, como que en todos lados la modernidad es siempre como un proyecto, es algo que va a venir, es algo que está en el futuro, no que no hay una sociedad moderna, sino que estaría, que habría un proyecto moderno que nunca se termina. Después apareció también la discusión sobre modernidades periféricas, es decir, cómo estos procesos de reapropiación habrían generado como otras modernidades, además de la modernidad hegemónica. Latour escribió algunos textos interesantes sobre, en este sentido, del proyecto inacabado de la modernidad como un conjunto de prácticas de purificación, o sea, prácticas por las cuales todo el tiempo se está tratando de separar unas cosas de otras, establecer distinciones tajantes, como un mecanismo para intentar llevar adelante este proyecto moderno, pero que nunca, son procesos de purificación que nunca terminan, es decir, separar, por ejemplo, política de religión, religión de magia, ciencia de creencia, y todo proceso que como que nunca se acaban, pero que el chiste del asunto está en mirar en esas prácticas que intentan separar aguas todo el tiempo. Pero después están a su vez todos los estudios, gran conjunto de estudios subalternos, decoloniales, estudios de modernidad, colonialidad, que plantearon, sobre todo desde América Latina y el sudeste asiático, sobre todo India, son los centros de producción de esto, la idea, bueno, como en Canclini de culturas híbridas, pero después la idea de modernidades propias. Y para mí una cosa que es muy importante es sobre todo la idea que llegó más tardíamente con la discusión en particular del grupo de modernidad y colonialidad, de que esas modernidades otras o periféricas o etcétera, no son simplemente epifenómenos como cosas alrededor de la modernidad hegemónica, sino que los autores de modernidad y colonialidad básicamente lo que llamaron la atención es que la modernidad no comienza con la revolución industrial, comienza con el descubrimiento, con la expansión colonial, llamémoslo así, y que la expansión colonial es constitutiva de la modernidad y que por lo tanto esos espacios colonizados son constitutivos de lo moderno, es decir, Europa no podría haber construido su proyecto hegemónico de modernidad sin las colonias, las colonias conforman ese proyecto moderno desde el vamos, entonces es muy interesante eso porque no se trata simplemente como de reacciones periféricas o reinterpretaciones periféricas, sino que son, que esos márgenes coloniales son fundantes de lo moderno, así que yo les recomiendo, hay un montón de autores, después cuando tengan el pdf los pueden ir viendo, pero les recomiendo cuando trabajen con los conceptos de modernidad que les va a pasar sí o sí, tengan en cuenta dónde se van a parar y la complejidad conceptual que tienen el tema. Bien, saliéndonos un poco del marco como específico de estudios o de pueblos originarios o de etapas pasadas de lo que podríamos llamar occidente en términos muy genéricos, como yo les decía uno puede aproximarse de la astronomía cultural y desde la etnoastronomía al propio campo académico. Entonces ahí hay que dialogar con los estudios de sociología de la ciencia que hay muchas vertientes, hay muchas variantes, a mí particularmente una vertiente y un conjunto de marcos que me parece especialmente interesante son los trabajos de Gehring y quienes los han sucedido sobre la idea de construcción de bordes o procesos de demarcación del campo científico. Parecido un poco a esta idea de Latour de los procesos de purificación lo que Gehring estudia es cómo concretamente comunidades científicas concretas se autodefinen y cómo eso lo hacen no en términos simplemente epistemológicos dando una definición de qué sería la física o qué sería la astronomía sino construyendo y reconstruyendo permanentemente fronteras que se construyen sacando gente afuera y metiendo gente adentro de esos bordes de esas fronteras y que eso se logra no digamos que las definiciones epistémicas son procesos en general a posteriori de racionalización o de legitimación de estas fronteras pero que en realidad los procesos esos de construcción de fronteras son procesos que dependen muchísimo más de las relaciones contextuales institucionales de los vínculos entre los candidatos a estar dentro o fuera de las relaciones de poder al interior del campo y que a su vez se reflejan no sólo en dejar afuera del campo determinadas personas corrientes o tipos de estudio sino a su vez en jerarquizar internamente el campo es decir pensémoslo así cada campo tiene como un centro donde estás más seguro un núcleo donde estás más seguro de que no te van a sacar a la calle y después hay periféricos que están justo en el borde cerca de la frontera que en cualquier momento pueden caer del lado de afuera y quienes están en ese núcleo más íntimo se transforman como lo diría Elías en la porción normativa es decir en el paradigma que establece cómo habría que comportarse y qué habría que hacer para seguir perteneciendo a ese campo y no salirse de ahí entonces esta idea de jerarquización interna y de núcleos normativos de qué sería ser científico o hacer ciencia y qué no sería es muy importante y para quienes estudien el campo académico de la astronomía por ejemplo de la astronomía cultural me parece que son modelos que pueden ser muy útiles yo hice algún trabajo sobre cosas relacionadas con esto ahora recientemente sobre reacciones de astrónomos académicos argentinos y en general científicos de las ciencias naturales en Argentina al terraplanismo entonces yo no hice una etnografía del terraplanismo no me dediqué a estudiar los terraplanistas tengo una tesista que está estudiando terraplanistas pero yo no me dediqué a estudiar a los terraplanistas sino que a mí me interesó toda una serie de eventos que se dieron entre 2019 y 2020 en Argentina me interesaron ver las reacciones del campo académico ante ciertos procesos de visibilización del terraplanismo para entender qué decía eso sobre el campo académico y sobre cómo el campo académico estaba mirando a esos otros epistémicos entonces creo que mi experiencia con ese tipo de trabajos es que este concepto de la construcción de bordes es súper útil como herramienta así que personalmente se los recomiendo pero bueno cada uno tiene que hacer su experiencia y ver si le funciona otro concepto que está muy en boga y que tiene dos usos bastante diversos así que me gustaría destacarlos es el de cosmopolíticas hay todo un uso que tal vez es el más frecuente hoy que es el que tiene su arranque en Stengers pero también lo pueden ver en Sargent Blaser y en Marisol de la Cadena que es la idea de cosmopolítica como disputas entre distintos colectivos humanos por imponer sus ideas sobre lo real en la arena global podríamos decir que lo que Eduardo nos contaba de los Kogi tratando de salir a convencer a las Naciones Unidas pongamos por caso a los ingleses o a los yanquis de que lo que está pasando en el mundo es tal o cual cosa y que hay que hacer determinada cosa para que el desequilibrio climático por ejemplo no escale y a su vez las Naciones Unidas o el Banco Mundial financiando un plan de manejo de la Sierra Nevada y diciéndole a los Kogi bueno ustedes tienen que hacer esto no cazar tal bicho o cazar tal otro plantar de acá o no plantar allá para contribuir a evitar el cambio climático esa discusión sobre en definitiva qué es lo que está pasando o sea cuál es cuál es la verdad de la milanesa respecto a la situación cósmica en este contexto eso es lo que estos autores suelen denominar cosmopolítica como todas las luchas en torno a intentar legitimar una idea acerca de qué es lo que está pasando o una experiencia sobre lo que está pasando y cuál es la situación del universo y los entes que deberían entrar en discusión ahora yo he usado este término de otra manera que de hecho es una manera que también usó por lo menos en sus primeros trabajos Viverio de Castro y que ha usado otra gente que es que para algunos grupos en particular la política como gestión y producción del poder es algo que atañe no sólo a los humanos sino que involucra actores no humanos y que se da a una escala cósmica es decir al interior de una experiencia de mundo algunas experiencias de mundo entienden que la dimensión de lo político no está restringida a lo humano sino que hay actores políticos no humanos que deben ser tenidos en cuenta como yo trabajo con grupos para los cuales la cosa es más o menos así yo he usado el término cosmopolíticas en ese sentido y Viverio de Castro trabajando con algunos grupos que pasa a paso menos lo mismo también ha hablado en esos términos y en esos términos uno puede hablar por ejemplo que se yo de un yamán como si fuera una especie de diplomático cósmico son dos usos que del mismo término lamentablemente porque bueno que se yo quedó es la misma palabra que no son equivalentes no son equivalentes aunque tienen punto de contacto y que hay que tener un poco de cuidado de distinguir bien y acá llegamos para Eduardo al gironológico yo le decía a Eduardo teníamos preparado algún comentario sobre el gironológico porque teoría de moda no se puede no decir nada entonces después lo van a poder ver en detalle en el pdf este es un resumen hay un texto que está bueno para quien quiera tener un panorama general sobre todo del gironológico en antropología que es el que más influencia está teniendo o podría tener en el contexto de la astronomía cultural es el libro de Holbrard y Pedersen que es justamente como el gironológico un poco desde la antropología es un texto programático o sea Holbrard y Pedersen son abanderados del gironológico o sea no es un texto crítico sobre el gironológico es un texto que expone el programa del gironológico desde dentro entonces uno tiene que leerlo con esa salvedad uno está escuchando a un vendedor de televisores que quiere vender un televisor ok no quiere decir que mienta pero es un vendedor de televisores que va a vender un televisor o sea no va a decir que el televisor es malo ni va a resaltar los problemas del televisor entonces pero es un libro que está bueno porque tiene un largo recorrido sobre distintos aspectos del gironológico y de alguna manera muestra como una mirada desde lo que hoy podríamos decir como el riñón de algunos de los principales representantes del gironológico y básicamente lo que muestra es que el gironológico se plantea como la gran renovación de la teoría en ciencias sociales y en particular en antropología de los años 2000 como la solución a la crisis postmoderna etcétera y toma como una serie de padres fundadores padres y madres Wagner Strattern ambas personas trabajando en Melanesia y Viveiros de Castro en Brasil en Brasil pero con una relación muy intensa con la academia francesa es decir básicamente el gironológico es un movimiento teórico que podríamos llamar metropolitano de los centros académicos yo te diría es verdad pero lo siguen usando porque digamos los giros estas cosas hay que entender también que la academia sobre todo anglosajona tiene la necesidad de crear etiquetas y que es muy importante en la academia anglosajona si vos querés hacerte un nombre y construir escuela crear una etiqueta y lo mismo ha pasado con el giro lingüístico con el giro histórico y pasa ahora también Eduardo que trabaja antropología de la religión lo sabrá con la antropología del cristianismo de Joel Robbins es el mismo fenómeno entonces hay que mirarla con cuidado y ver que se puede rescatar y no comprar necesariamente el paquete de vacaciones all inclusive para que haya un giro tenemos que girar todos bueno es que ese es el punto ese es el punto porque quiero comentar porque me parece que ese es el punto crucial el problema detrás del marketing de los giros es la idea de que se venden a sí mismos como que todo el campo habría decidido y habría generado un consenso de que ahora vamos todos para allá se venden a sí mismos como un mapa del campo en su estado actual y está pasando o sea esta moda en particular del giro ontológico como lo que hay que hacer hoy está empezando a aparecer en la astronomía cultural entonces por eso mismo lo planteo de hecho acabo de referiar un artículo sobre eso así que por eso lo planteo porque una cosa es abogar por un paradigma teórico que es algo perfectamente legítimo y uno puede considerar que es un lindo mapa como decíamos antes que es muy bueno para hacer tal o cual cosa ya si uno cree que es un lindo mapa para todo a mí personalmente me empieza a hacer un poco de ruido pero bueno cada uno está en su derecho de pensar lo que quiera ahora si uno lo vende como que es la única alternativa realmente válida yo ahí ya me bajo del barco o sea ahí conmigo no cuente entonces eso creo que es importante y el giro ontológico tiene toda la pinta de que en la próxima década bueno o cinco años no creo que lleve una década en los próximos cinco años va a empujar en nuestro campo de esa manera entonces les decía es básicamente un movimiento teórico metropolitano y sobre todo de la academia anglosajona y francesa porque uno de los proponentes que lo está ahí intentando tallar aunque muchos no lo dejan es de Escolá con Viveiro de Castro ahí un poco en el medio pero en fin hay versiones de esto en filosofía en estudio de ciencia tecnología y sociedad donde Latour sobre todo está muy presente y en antropología tendríamos como dos vertientes supuestamente una vertiente que Holbert llama metafísica que por un lado habría autores que están diciendo bueno necesitamos una nueva manera de concebir la realidad para nosotros para los científicos para Occidente y bueno y mirar las maneras que tienen concebir la realidad a otros nos va a dar una mejor metafísica Holbert dice que Escobar y en parte Ingol estarían ahí es un poco dudoso pero en fin que es un poco naif la idea de que porque un movimiento intelectual se proponga cambiar la metafísica de Occidente va a cambiar la metafísica de Occidente o sea va un poco en contra de todo lo que hemos discutido de cómo el conocimiento se construye socialmente o sea la cosmología de un mundo social no cambia porque cuatro intelectuales se sienten a decir que les gustaría que sea distinta o sea mañana no nos vamos a volver como los arahuete que no funciona así ojalá o no sé si ojalá porque tal vez sería un poco desastroso que cuatro antropólogos sentados en una silla o tres sociólogos decidieran para dónde vamos a pensar todos los demás pero en fin después estaría como la búsqueda de las ontologías profundas que sería no ya busquemos una nueva metafísica para nosotros sino estudiemos las ideas de mundo de fondo las lógicas de fondo que hay detrás de lo que nos cuentan nuestros interlocutores en campo de distintos grupos humanos que dicho sea de paso creo que es lo que ha hecho la antropología o intentó hacer la buena antropología desde siempre tal vez digamos en un momento estuvo menos de moda porque se difundieron como los estudios más sobre discurso o antes sobre estructura política o modos productivos pero digamos hay una tradición antropológica en preguntarse por esto Scott es un buen autor es un discípulo de Salins y es un autor muy interesante con una mirada crítica sobre el giro ontológico y sobre otras modas teóricas aunque toma cosas así que si hay que leer uno de estos de por ahí Scott me parece simpático y después en esa misma idea de ver las lógicas profundas de experimentar el mundo de la humanidad estaría descolada que tiene como una visión muy francesa como deductiva dice bueno está la naturaleza la cultura y cuántos modos hay de combinar estas cosas bueno entonces se dice bueno las culturas humanas se dividen en quienes la combinan y ahí tiene cuatro tipos y vamos para adelante en fin le va bien a descolada porque con eso puede ser gran teoría pero suena un poco demasiado simplista y después por supuesto Hobland y Pertensen dirían que está como el verdadero buen giro ontológico que es el metodológico que es como aplicar esto no tratando de buscar las miradas que se yo sino como una un mecanismo de generación de conocimiento y ellos dan su propia versión de qué sería la reflexividad la experimentación y la conceptualización desde aquí donde en mi mirada como ya vamos a discutir en detalle lo más interesante que encuentran son cosas que ya se habían dicho no está de más nunca decirla de nuevo y después bueno aparecen cosas que son un poco a mi modo de ver exageradas pero en fin cada uno debe sacar sus conclusiones entonces bueno de esto ya hemos hablado así que lo voy a pasar un poco por alto que es interesante está bueno esto de tomarse seriamente el campo etnográfico estamos todos de acuerdo no son los primeros en decirlo pero nunca está más de más repetirlo si mis interlocutores dicen que ven un yandú en el cielo o sea tomémonos en serio que dicen que ven un yandú en el cielo no pensemos que están delirando y tengamos que explicar o sea que la pregunta no debería ser ¿por qué esta gente loca dice que hay un yandú en el cielo? la pregunta debería ser entender qué o sea cuál es el contexto y qué quiere decir para nuestras personas estudiadas que hay un yandú en el cielo qué es este yandú cómo se relaciona con otras cosas que hay en el cielo en la tierra abajo arriba en fin después otra cosa interesante es que han vuelto a poner sobre el tapete la relevancia que tienen los supuestos fundamentales sobre el mundo que tengamos para todos los aspectos de nuestra vida aunque parezcan desconectados y esto vuelve como el cielo muchas veces tiene que ver con cosas completamente inesperadas que uno diría qué tiene que ver curar caballos con el cielo y después termina con que los caballos se curan en tal fase de la luna o se curan con el rocío del primer amanecer o cosas por ahí y uno dice mira vos otro punto interesante es la insistencia en la multiplicidad de experiencias de mundo es decir que hay gente que experimenta el mundo de una manera muy diversa a la que nos pasa a nosotros y no todo el mundo le pasa con el cielo lo mismo que asumimos como obvio y que incluso metafísicamente podría ser posible que haya muchos mundos o sea no tenemos un mecanismo muy obvio para decir eso aunque ya el hecho de que nos podamos comunicar entre los distintos colectivos humanos sugiere que tan diferentes no serán esos mundos o sea que algún punto de contacto deben de tener porque si no cómo nos comunicaríamos cómo podríamos coexistir de alguna forma el hecho de el carácter relacional de los mundos que vivimos es interesante es importante es el hecho de que no hay cosas sueltas sino vínculos y que eso debe ser tenido en cuenta la importancia de la diferencia y el contraste para construir sistemas simbólicos que está muy ligado al carácter relacional recordar una vez más que la experiencia humana no es solo lenguaje discurso no es solo lo que decimos es también lo que hacemos lo que no decimos lo que no hacemos lo que no nos gusta que hagan es cuerpo no solo palabra es emoción no solo intelecto es materialidad no solo ideas o sea eso que a veces se ha olvidado y como veníamos de una moda teórica de énfasis en el lenguaje no está de mal decirlo y la necesidad de problematizar la relación que hay entre los mundos las mentes los lenguajes con los que describimos los mundos si no estamos no tenemos del todo claro el vínculo que hay entre procesos cognitivos cuerpo mundo sin embargo debo decir que el giro ontológico en esto suele ser un tanto como les podría decir especulativo y no interactúa mucho como por ejemplo las ciencias cognitivas las ciencias cognitivas hay de todo como ustedes sabrán y cada vez que los que los biólogos encuentran un aparato nuevo ya piensan que van a poder explicar todo con su nuevo aparato pero más allá de los excesos las ciencias cognitivas tienen cosas interesantes para contarnos acerca de la relación entre los mundos mentales y la materialidad y los cuerpos sobre todo hay mucho ahora que se está trabajando de lo que se pueden llamar o se le ha dado a llamar conciencia incorporada o en el cuerpo relaciones de mente y cuerpo como una cosa mente cuerpo mundo como sistemas que están como entrelazados entonces hay mucho interesante para qué hay que leer si uno se quiere meter en ese debate y obviamente o sea es también interesante que lo que conocemos de las experiencias de mundo de otros nos lleven a nosotros a repensar los conceptos que usamos y a repensar la manera en que conceptualizamos esas miradas de los otros o sea obviamente en este proceso que hablábamos con Eduardo de intentar traducir a lo que nosotros podemos digerir la experiencia de mundo de otro está bueno dejarse impactar por lo que el otro me dice en sus propios términos y obligarme a mí como a reformar mi propio idioma eso digamos que es lo que se llama en el girontológico conceptualización es algo que de nuevo está en la sana tradición histórica centenaria de la antropología tampoco es algo que hayan inventado en el girontológico ¿qué es lo que no es nuevo? lo primero que no es nuevo es el término ontología o sea el término de ontología es viejo pero ahora espero que pronto salga un artículo mío que es un estudio histórico del desarrollo y de los usos de cosmovisión cosmología ontología etcétera es un término muy viejo en la filosofía y es un término que en la antropología se ha usado a veces medio intercambiable con cosmología o con sistemas simbólicos y digamos no hay ninguna razón para preferir uno a otro en sus orígenes filosóficos y etimológicos o sea son igual de útiles y más o menos apunta para el mismo lado ahora el problema serio es que en general en el girontológico solo se usa el término ontología y no hay ningún término para describir o sea por alguna razón que en realidad no es arbitraria sino por toda una serie de razonamientos que vienen de Heidegger los autores de girontológico no les gusta cosmología yo creo que está equivocado el planteo pero no importa o sea siguiendo a Heidegger prefieren ontología pero el problema es que no tienen nada equivalente a cosmovisión o a mundo de la vida o alguna otra cosa que no hable de sistemas formales estructurados explícitos y al desaparecer cualquier manera de nombrar eso todo termina siendo ontología y eso hace que perdamos los niveles de complejidad de relación con el mundo que tiene cualquier sociedad o sea no es que en cualquier sociedad todo el mundo piensa lo mismo sobre el mundo ni que es lo mismo las teorías explícitas que lo que decimos de entrecasa que lo que tenemos incorporado intuitivamente que el sentido común o sea son planos diferentes por más que uno se quiera hacer el sonso no es todo lo mismo y si uno pierde esa capacidad de distinguir entre niveles del discurso ni hablemos después lo difícil que es articular eso con lo que hacemos entonces bueno ahí en general el gironológico se queda medio manco tomarse seriamente el mundo de los otros tampoco es nuevo y es más ahí en general el gironológico tiende a ser una apreciación valorativa de las metafísicas es decir gironológico suele decir estas metafísicas están bien o estas ontologías están bien y estas son una porquería lo cual para mí está justamente en las antípodas de la buena práctica antropológica porque desde dónde usted va a evaluar eso con qué vara va a medir eso con qué criterio va a evaluar eso en fin y después una cosa que el gironológico a veces plantea como una cosa novedosa es ha descubierto que la antropología nació en occidente o sea sí así es la cosa efectivamente y entonces dice bueno los supuestos ontológicos de la antropología son occidentales y sí es así pero entonces ahí vendría como el planteo de que deberían no serlo bueno no es que uno decreta un día cuáles van a ser los supuestos de una disciplina si el día de mañana otras sociedades no occidentales deciden que hay que construir una disciplina del conocimiento transcultural que se dedique a entender qué sé yo lo humano y que tendrá no sé qué características institucionales metodológicas teóricas etcétera pues ocurrirá pero no se la puede fabricar a la fuerza por decir de esta manera una cosa es incorporar la posibilidad de otros conceptos y otras metafísicas y ver qué onda qué nos sirve y otra cosa es suponer que porque digamos que vamos a hablar de mundos plurales estamos incorporando una perspectiva yamánica a la antropología porque por empezar yo no conozco ningún yamán que crea que el yamanismo hay que estudiarlo en una universidad y que se da en una cátedra y que se estudia teóricamente leyendo libros o sea en general los procesos institucionales los mecanismos de transmisión y producción del conocimiento son parte de un sistema de conocimiento entonces si vamos al caso deberíamos plantearlos por qué tener universidades o por qué cursar carreras con libros o por o sea digamos no puede uno plantearse que quiere como dessituar la antropología sin hacerlo realmente creo que es más humilde y más sensato reconocer el carácter situado de la empresa antropológica saber dónde estamos parados y saber que otros tendrán otras sociedades tendrán sus modos de intentar conocer a los otros de sí mismos y a ellos mismos que tal vez no tengan nada que ver con la ciencia antropológica y que son legítimos y que son respetables y que tienen el derecho a tenerlos y que a lo mejor pueden encontrarse interfaces o a lo mejor no o a lo mejor nuestros interlocutores no tienen interés no lo sabemos entonces nada ahí yo creo que un poco más de humildad epistémica vendría cosas problemáticas aparte de las que he mencionado bueno les decía simplificar las relaciones entre experiencia del mundo reflexión sobre esa experiencia y acciones hace muy complicado para el giron teológico dar cuenta del cambio social y de la reproducción y cambio de los sistemas cosmológicos se complica una concepción naive sobre los vínculos entre conocimiento experiencia y sociedad pierde todo lo que habíamos ganado con un montón de décadas de reflexión epistemológica sobre esos vínculos entonces ¿para qué tirarlo por la ventana? puede haber otras ontologías otras cosmologías pero además están todos estos niveles al interior de una misma sociedad en general tiende a ignorar o hacer desaparecer la geopolítica del conocimiento las relaciones de poder entre sistemas de conocimiento o a no darles un lugar central en su comprensión de cómo se constituyen los sistemas de conocimiento también tiende a simplificar lo que es el carácter heterogéneo de la existencia humana y de los modos del pensar humano quiero decir con esto hacen algo parecido a lo que suelen hacer los científicos que es que piensan o tienden a imaginar que si uno es racional y sensato aplicará el método científico la perspectiva científica a todo en su vida pero cuando uno mira de cerca la vida de un científico se da cuenta que no hace eso en general que en general los seres humanos tenemos distintos sistemas de organización de la vida que aplicamos en distintos compartimientos o partes de nuestro mundo que muchos de esos sistemas nunca se tocan y funcionan con lo que Evans Pritchard llamaba lógicas parciales o sea como que para tal cosa yo uso un modo para tal otra uso otro modo y en general no se conectan y no veo ninguna contradicción y cuando aparecen contradicciones me las rebusco para ver como los empalmo y eso ocurre en todas las sociedades humanas la mayor parte de las veces y no tenerlo en cuenta es un gran problema otro problema es el pensar las cosmologías como cosas cerradas y estáticas olvidarse del factor de intercambio entre sistemas simbólicos todo el tiempo no como un accidente sino como constitutivo y nada la desaparición del rol de los procesos coloniales el estado la economía o sea la economía política de los símbolos la desaparición de la dimensión del poder como punto constitutivo de los sistemas simbólicos en fin bueno todo esto hace porque es problemático el gironológico mi visión personal por supuesto cada uno hará la suya pasando a otros temas relaciones entre educación y astronomía yo creo que un gran autor para pensar esto desde una perspectiva coherente con todo lo que hemos venido diciendo es Vygotsky los que están en el sistema educativo seguramente habrán leído Piaget y habrán leído Vygotsky bueno a pesar de que no sé en Uruguay en Argentina se los da en la formación docente a los dos y se los da como si fueran absolutamente compatibles y como que nadie dice agua va pero quienes los hayan leído sabrán que no son muy compatibles Piaget tiene esta idea del niño descubriendo el mundo y construyendo el pensamiento a partir de la interacción con el mundo material solito su alma de hecho yo cuando leía los textos de Piaget siempre me imaginaba un bebé en pañales en una sala blanca con un tubo de ensayo pasando juguitos de un lado al otro mientras que Vygotsky lo que piensa es que el conocimiento los niños lo adquieren en contextos sociales preexistentes es decir hay adultos que los introducen a un mundo simbólico que ya está antes de que naciera este niño y que lo instruyen de maneras explícitas e implícitas en las categorías simbólicas de ese mundo y luego esa interacción mediada con el mundo material irá construyendo los conceptos o internalizando los conceptos en el niño entonces a mí me parece que partir de eso es medio fundamental para poder construir una mirada de la educación de la astronómica que pueda ir en línea con la astronomía cultural con Néstor Camino estamos haciendo cosas en esa dirección Néstor la viene haciendo hace mucho tiempo y últimamente estamos intentando colaborar y algunas de las cosas que hemos visto como relevantes son la importancia de la observación a ojo desnudo es decir y de partir de los conocimientos cotidianos y de la experiencia cotidiana astronómica de la gente no pensar la gente no tiene ningún vínculo con el cielo sino pensar la gente tiene un vínculo con el cielo usa determinadas categorías para conceptualizarlo ve y mira y presta atención a ciertas cosas de hecho no prestar atención es una manera de prestar atención o sea no mirar el cielo es una forma de relacionarse con el cielo y desde esa experiencia pasando por la experiencia o proponer otras experiencias de vínculo con esa observación a ojo desnudo es una primera manera de construir una relación profunda emotiva con los saberes que podamos querer introducir por ejemplo la astronomía académica por lo tanto también hablamos de una observación crítica una observación que se haga preguntas y que se haga esas preguntas básicas como usted me dice movimiento aparente del sol ¿por qué? ¿por qué aparente? si yo agarro me siento en una silla en el patio de mi casa y veo que el sol estaba acá a las 10 y después estaba acá a las 11 ¿por qué aparente? y uno descubre que la persona que le plantea eso tiene razón porque ya lo decía Galileo el movimiento es siempre relativo el movimiento es siempre respecto a algo y efectivamente si usted se ha sentado en una silla en la tierra lo que ve es eso y sí así es la vida ¿qué le vamos a hacer? entonces esa posibilidad de discutir críticamente como ciertas etiquetas que tienen un cierto sentido pero que se las pone ya como si fueran palabras objeto realidad que por sí mismas constituyen o tienen un significado independientemente del contexto y otra cosa es la observación situada la observación desde mi paisaje local vinculando lo que pasa en el cielo con el paisaje esa misma cosa que estamos viendo en muchos grupos humanos que uno la puede plantear como actividad en el contexto educativo el rol de las emociones y el diálogo entre el saber familiar y el saber escolar así que nada esto como algo que creo que puede servir como orientación Néstor tiene un montón de materiales sobre sobre aproximaciones a la educación en astronomía desde estas perspectivas y a su vez más allá de los materiales escritos si tienen la oportunidad de escuchar una charla de él son excelentes es un gran narrador de este enfoque bien software y simulaciones del cielo cosa tan importante para todos etnostrónomos arqueostrónomos historiadores de la astronomía en fin si usted quiere leer algo con fundamento como decía el vasco si usted quiere leer algo así peso pesado Georg Sotti austríaco se dedica a la astronomía cultural es uno de los desarrolladores del programa Stellarium que es de los mejores software para simulación del cielo que hay dando vuelta gratuito y código abierto lo cual es enormemente importante y es un especialista en discutir la precisión y utilidad del software astronómico para realizar cosas de astronomía cultural usted quiere saber si esto que le dice que hubo un eclipse en el año 2300 tiene algún sentido si le puede estar pifiando por mucho consulte los textos de don Georg Sotti escríbale un mail si tiene dudas de un caso específico y él es la autoridad contemporánea en estos temas no solo respecto a cuestiones que tienen que ver con posicionamiento también en lo que tiene que ver con desarrollar por ejemplo conjuntos de asterismos que se pueden subir en forma pública y gratuita para que los usuarios de Stellarium los descarguen entonces uno puede armar lo que se llaman culturas estelares es decir los asterismos no sé charrúa y situarlos y que estén disponibles para gente de todo el mundo mi recomendación uno esto tiene es bastante flexible el programa respecto a lo que se puede hacer ahí y uno puede poner muchos comentarios en la cultura estelar que desarrolla entonces mi recomendación es que si uno hace esto con algún grupo que está trabajando siempre es bueno en lugar de poner simplemente los asterismos charrúa o el cielo charrúa es poner ahí un disclaimer una aclaración que diga esto es el fruto del trabajo con estas comunidades estas personas en tal año en tal contexto que es lo que permite que quien ve eso digamos no asuma como homogeneidades que no existen o no sabemos si existen y que a su vez reconoce el conocimiento y el trabajo de las personas concretas con las que hemos trabajado en eso entonces si van a hacer algo así yo les recomiendo eso se puede hacer en Stellarium y a la gente de Stellarium le encanta que uno haga culturas estelares así que si lo pueden hacer y pueden poner esos detalles está bueno esto es muy importante porque se ha puesto muy de moda hacer arqueoastronomía sin ir al terreno lo cual es un error tremebundo pero abusando Google Earth y Stellarium y nada más si uno se lee en serio los trabajos de Georg se da cuenta que no funciona tan simple pero a su vez hay cosas muy interesantes que se pueden hacer lo que ven acá de fondo es una imagen generada por Georg con una reconstrucción 3D de un instrumento que él construyó en el lugar donde trabaja que es un instrumento para observación a simple vista de fenómenos astronómicos y está situado en un paisaje que está hecho con un entorno fotografiado y digitalizado metido en Stellarium y está armado para reproducir con gran exactitud lo que se observa in situ pero esto lleva un trabajo que ni les cuento o sea si usted quiere hacerlo Georg se lo explica no es imposible pero es trabajoso y no se hace así nomás pero se pueden hacer cosas muy interesantes de simulaciones y usted puede simular cómo funciona la sombra de su Nomon con Stellarium y ir después a su Nomon y verificar si efectivamente está andando bien así que hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí un autor interesante para discutir los límites de la observación astronómica instrumental a simple vista podía tal grupo ver tales estrellas en tal época no sé qué es el norteamericano Bradley Schiffer que ha estudiado mucho estas cuestiones visibilidad de fenómenos efectos de refracción otras correcciones que hay que tener en cuenta variabilidad de estrellas y cosas de ese estilo así que si les interesan esos temas es un autor interesante después en temas más culturales no tanto pero en estos temas es un autor muy interesante me habían quedado colgados género y diversidades yo les había dicho hay poco hecho pero no nada ha hecho y Charita Holbrook que de hecho es hoy la presidenta de la ISAC una de las tres sociedades se ha dedicado a estudiar sobre todo en el mundo de la astronomía académica ella estudia tiene dos grandes temas de estudio astronomías africanas es decir de población originaria de África en distintos grupos y de hecho es la editora de un libro que se llama African Astronomies que es muy interesante que es un libro con artículos de distintos investigadores africanos y fue la organizadora de la conferencia Oxford que se hizo en Sudáfrica pero su otro tema de investigación son las relaciones familiares y trayectorias personales en la astronomía profesional mundial y en particular el impacto de las relaciones personales en la carrera académica de la gente y en especial prestando atención a mujeres y minorías étnicas y distintas situaciones distinto tipo de minorías en general diversidades por ejemplo ha trabajado con personas con distintas capacidades como por ejemplo personas con problemas de visión o de audición o personas con problemas de movilidad diversidad de género en fin intentando ver cuál es el impacto de estas diversidades en las trayectorias académicas al interior de la astronomía así que nada me parece que puede ser interesante bien hasta acá cómo vamos consultas ¿no? ¿se va entendiendo? muy bien muy bien entonces ahora vamos a bajar de la estratosfera de las grandes teorías y vamos a ir a cosas que se hacen se han hecho y se harán en la etnoastronomía en particular también un poco en arqueoastronomía enfoques de trabajos comunes que se hacen que se han hecho que se pueden hacer entonces una cosa muy frecuente es la clasificación de los vínculos con el cielo en varios tipos es muy frecuente que la gente los separe en usos pragmáticos que sería navegar por ejemplo en tierra o por agua regular las actividades productivas en función de los ciclos estacionales qué sé yo tratar de ver cómo se comportan las especies animales o vegetales después estarían como usos ideológicos que estarían ligados al poder político que intenta usar el cielo para legitimar su autoridad y después habría como usos populares que serían las creencias sobre las relaciones entre astros y seres humanos que aparecerían en los mitos en el folclore etcétera bueno todo lo que hemos estado discutiendo muestra que esta clasificación tiene gigantes problemas por todos lados entre otras cosas que sus propias categorías presuponen una división de estos campos que no necesariamente es tal entonces qué sé yo como si yo dijera para los mayas que el soberano se vistiera de árbol cósmico en las ceremonias era un uso ideológico o un uso pragmático qué pregunta ¿no? entonces muy probablemente podríamos decir que esa diferenciación e incluso de que lo que pensaban las personas en general de la sociedad maya la idea de uso pragmático y la idea de uso ideológico es una distinción un poco compleja de operativizar por ejemplo en ese caso así que nada yo ahí recomiendo mirar con prudencia este tipo de clasificaciones y pensar en todo caso si es aplicable al caso que se está estudiando o sea para este caso esa clasificación ¿tiene sentido? ¿es realmente sensata o no? Otra cosa que suele verse en muchos trabajos la idea de que la expansión mundial de la ciencia occidental es por ejemplo el resultado de que es el conocimiento real sobre el universo entonces se expande porque la gente se da cuenta que está bien y listo o que no tiene ningún carácter social a diferencia de todo otro tipo de conocimiento no tiene nada que ver ni con la política ni con la economía ni con sistemas productivos ni con nada que es neutro y que no tiene nada que ver con la expansión del sistema mundo capitalista bueno esto aparece en muchos trabajos ya hemos discutido que es una preconcepción muy compleja de asumir que no hay que dar esto por sentado y que de hecho el 90% de lo que está dicho ahí es incorrecto entonces nada cuidado con eso aparece mucho aparece mucho también esta idea evolutiva de la cultura como si caza-recolección agricultura de cereales fuera una cadena evolutiva que todas las sociedades seguirían lo mismo que las formas de organización social y a su vez aparece una cosa rarísima y esto es mucho se ve entre arqueólogos las sociedades cazadoras-recolectoras por ejemplo no tienen política no sé de dónde lo sacaron pero no tienen política o no pueden pensar cosas medio sofisticadas sobre el cielo como cuando se ven tales estrellas porque son cazadores-recolectoras de dónde salió esto nadie sabe pero ahí está entonces hay que tener cuidado con estas generalizaciones hemos ya hablado sobre el asumir como universal de ciertos sentimientos respecto al cielo increíblemente muchos trabajos lo dan por supuesto o por ejemplo y esto es todavía peor dar por supuesto que los ciclos astronómicos son más confiables que otro tipo de ciclos y que son causalmente más importantes entonces se usaban los astros para ver cuándo sembrar y el verdadero la cosa importante de ese calendario era los astros olvidándose que como ya lo hemos discutido bueno los astros en un en un conjunto con una con un conjunto de señales y no necesariamente como causalmente más importantes si por ejemplo uno está preguntándose cuándo plantar maíz acá Laura comenta de la ciencia matriz occidental colonial de la que somos hijes no sé perdón no sé esto va junto con algo así que no estaría entendiendo ah los arqueólogos de dónde salió ahora entendí puede ser que habrá ya salido ahí pero es particular porque o sea no es algo por ejemplo que suelen decir los antropólogos no hay tantos arqueólogos que se dediquen a trabajar con cazadores recolectores obvio los hay pero no tantos y sin embargo es algo que pegó mucho entre muchos arqueólogos y está como muy metido y no sé por qué no sé dónde o sea históricamente no sé de dónde salió pero ahí anda las tipologías son mucho más potentes para nosotros ¿cómo cómo? las tipologías para nosotros es repoderoso en la formación en la tipología social y cultural hay mucho más flexibilidad en eso entonces somos mucho más conservadores en nuestra formación creo y materialistas y taxonomistas en esa línea darwinista que la antropología social y cultural me parece una observación súper pertinente Laura y de hecho uno tiene que conocer cuando viene una disciplina justamente esos sesgos y aprender a reconocerlos para ver cuándo conviene salirse de ese molde y es re importante sobre todo pensando en que sistemas de clasificación hay muchos la clasificación es todo un tema toda una rama de estudios en sí mismo cómo clasificar cosas y en general los modos de clasificación que solemos usar en muchas ciencias que no se dedican a estudiar la clasificación como algo en sí misma son modos un conjunto muy limitado de modos de clasificación exploramos tres o cuatro formas de clasificación en general nos encantan las clasificaciones que suelen llamarse de árbol jerarquizado binomiales así tipo lineanas o sea niveles jerárquicos de mayor a menor generalidad donde cada nivel se subdivide en dos que se subdivide bueno en el universo de las clasificaciones ese es ni siquiera puedo decir la parte de arriba del iceberg eso no es ni el pico del pico del iceberg o sea es como unita forma y que cuando uno la trata de aplicar a cualquier cosa suele ser útil solo en muy escasa cantidad de cosas no sé si alguno de ustedes pasó por la formación docente imagino que varios sí pero en Argentina al menos está muy de moda un equivalente a este tipo de clasificaciones que son los mapas conceptuales mapas conceptuales tienen esa estructura de árbol jerárquico no necesariamente binomial pero casi y el chiste de los mapas conceptuales que se pusieron de moda no se sabe tampoco por qué es que cuando nos hacían hacer ejercicio en los profesorados de aplicarlos a algún tema el 90% de las veces era inaplicable o uno tenía que hacer unos tours de force para meter el tema en el mapa conceptual que finalmente en lugar de ser una herramienta pedagógica terminaba siendo un limitante porque realmente funcionaba mejor una red o un cuadro sin óptico que un mapa conceptual porque ¿cómo meto? o sea no hay acá una jerarquía tan clara entre estos conceptos no hay categorías que se sobreponen hay límites borrosos entre categorías o sea ¿qué hago con esto? bueno no quiere decir que esas clasificaciones no sirven para nada pero quiere decir que son un tipo de clasificaciones bueno alguien creo que Álvaro había levantado la mano no sé si ahora la bajó sí casualmente iba a comentar eso de la de la red semántica que unía este varios nodos que podían tener varias direcciones para unir diferentes temas o temas relacionados eso por lo menos yo ingresé del pedagógico de Venezuela la UPEL de Venezuela y en mi último ciclo ya estaban sacando el mapa conceptual para trabajar con la red semántica que nos daba más prioridad para tomar diferentes conceptos bien es interesante lo que menciona Álvaro porque de hecho el uso de redes y la metáfora de la red como comentábamos ahora también está en boga en muchos de estos marcos teóricos nuevos como por ejemplo el gironológico pero ojo ningún sistema de clasificación sirve para todo y las redes tienen sus propios problemas por ejemplo si yo tengo que meter asimetrías sobre todo jerarquizaciones en una red es complejo es más dificultoso la metáfora de la red sugiere algo más policéntrico por eso por ejemplo con los modelos de red a veces es complicado meter el poder y la jerarquización entonces uno tiene que tener cuidado o sea ningún sistema sirve para todo de nuevo son mapas unos nos dejan ver con mayor facilidad cierto aspecto y ocultan otros otros muestran otro aspecto y ocultan aquellos hay que ir usando los mapas que nos vengan bien a nosotros para nuestro objetivo y no enamorarse de ninguno el mapa es la herramienta no es lo que queremos estudiar salvo que su objeto de estudio sean los mapas entonces si usted estudia mapas pero si su objeto de estudio no son los sistemas de clasificación los sistemas de clasificación son herramientas pero bueno increíblemente esto de que los ciclos astronómicos son más confiables que otros como les decía es como algo que está metido a fuego igual que las clasificaciones binomiales y jerarquizadas es para los arqueólogos así que en fin hay que tener cuidado con estas cosas así que gracias Teo por tus links esperen que vamos a pasar por acá típicos enfoques de investigación de astronomía cultural enfoque número uno el que todos hacemos al principio el enfoque monográfico la astronomía de chan 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 ponga el nombre de un colectivo humano ventajas que tiene es concreto suele ser un enfoque concreto va a una cosa bien definida suelen ser listas de asterismos obtenidas en base en general entrevistas estructuradas o abiertas o a identificación iconográfica si fuera arqueológico la idea es identificar esos asterismos y ver a qué corresponden en el cielo y cuál sería la contraparte occidental y si es posible encontrar las historias mitos o cosas asociadas o funciones económicas asociadas es tipo como una casi para mí este tipo de trabajos son trabajos que uno podría traducir a una tabla de Excel como con filas columnas y filas donde cada fila es un asterismo y cada columna es una dimensión y entonces uno va haciendo crucecitas y luego vendría un mapa con los asterismos en el cielo y su correspondencia con la versión occidental problemas obviamente tiene una matriz occidental muy fuerte en el sentido que el sistema de constelaciones occidentales está sirviendo de base para estructurar todo esto el rol del cielo en occidente está sirviendo de base comparativa implícita para todo esto y se asumen esos sistemas clasificatorios como obvios no están a la vista no están problematizados sino el investigador ni los nota y simplemente dice bueno yo acá veo Capricornio ¿usted qué ve? Don Venancio y Don Venancio como mal puede nos responde tratando de entender qué cosa extraña estamos preguntando nosotros y nosotros anotamos lo que malamente entendemos y decimos ah ok acá para esta gente Capricornio es la chinchilla y ya está entonces eso hace que cada vez que el sistema clasificatorio local se separe del sistema clasificatorio implícito occidental que estamos usando vamos a tener problemas y como eso suele ocurrir en general vamos a tener problemas con cosas que tengan más de un sentido con representaciones que pueden representar más de una cosa con rasgos del cielo que no se parezcan a las constelaciones occidentales cada vez que las cosas se alejen de lo que conocemos van a aparecer cosas raras que no vamos a entender y que el investigador en esta etapa suele atribuir a conocimientos incompletos de los entrevistados tradiciones perdidas versiones adulteradas o deformadas y bueno si esto es un conocimiento que se está degradando y entonces por eso si no tenemos la versión correcta pero bueno casi todos empezamos con algún trabajo así así que si quieren es el pecado de juventud así por algún lado hay que arrancar luego otra serie de trabajos suelen tener un nivel de profundidad un poco mayor que es hechas una serie de monografías las personas empiezan a decir bueno a ver cuáles son las lógicas de fondo que hay detrás de esto que me dijo don Venancio y el vecino y la tía y qué sé yo entonces tratar de encontrar cuáles son las lógicas que estructuran eso que estas personas me están diciendo empezar a entender los patrones de representación que están implícitos y sus relaciones ahí suele ocurrir que el investigador intenta encontrar resolver las contradicciones que encuentra las inconsistencias saber cuál es la versión original la más correcta cuál es el problema de este enfoque un problema suele ser la confusión entre estos niveles que hablábamos de cosmología y cosmovisión entre un saber estructurado o más estructurado y un saber más implícito otra es que no necesariamente un colectivo humano tiene un único tipo de manera de organizar sus conocimientos sobre el cielo lo más frecuente es que haya distintas formas de organizar el conocimiento sobre el cielo según ámbito según personas según instituciones según objetivos muchas veces hay conflictos entre esas maneras de organizar el cielo y a su vez los patrones nunca son sistemas completamente cerrados y terminados ni siquiera las cosmologías ni siquiera la cosmología académica occidental contemporánea tampoco lo es entonces es un paso de mayor profundidad pero que todavía trae implícitas algunas suposiciones no del todo correctas otro tipo de enfoque que un poco diverge de esta línea es la exploración de categorías base con enfoques cross-cultural en castellano queda mal cross-cultural traducido siempre esto de a través de las culturas básicamente cuál es es la idea de que existirían categorías entre comillas universales o universales humanos que se expresarían de distintos modos en las distintas culturas en general el chiste es que quienes hacen estudios cross-cultural son muy digamos son muy frecuentes en el contexto angloparlante a los norteamericanos les gustan mucho estas cosas y en general quienes hacen este tipo de estudios definen a priori las categorías que serían relevantes son categorías de carácter hipotético algunos pocos intentan encontrarlas inducirlas a posteriori analizando casos inducirlas pero es menos frecuente por ejemplo van a decir bueno todas las sociedades tienen algún tipo de categorización del tiempo del espacio de lo que es el cosmos del self o la persona de los otros de las relaciones de la causalidad etcétera suelen usar mecanismos más amplios como la observación participante y las entrevistas abiertas pero como requieren material comparativo de muchos grupos en general la mayor parte de gente que hace trabajos así no obtiene esta material por trabajo de campo propio suele remitirse al trabajo de campo de otros tanto sea en el terreno etnográfico como arqueológico a lo mejor tiene experiencia en trabajo de campo en un grupo y usa para los otros grupos material de otros en sí mismo eso no es un problema el problema es que como estas comparaciones requieren juntar información de muchos grupos a la vez y en general eso requiere dejar de lado contexto muchas veces hay un efecto de sesgo muy importante en la selección e interpretación de la información este es un enfoque que lo menciono porque cada tanto salen y es un enfoque que les gusta mucho a la gente de ciencias naturales entonces cada vez que aparece alguien incluso de las ciencias sociales que hace un trabajo así lo publican en Nature entonces no hace mucho publicaron en Nature un artículo de un investigador que se llama de Jui que trabaja con este enfoque porque a la gente de ciencias naturales les suena como algo que puede digerir como algo comparativo de gran escala que se puede aplicar o estadística o estadística vallesiana o redes semánticas o por ejemplo autómatas celulares programados para encontrar similitudes redes neuronales en fin cosas de ese estilo el problema es que está en la categorización inicial o sea el problema es que todo funciona muy lindo si uno cree en las categorías iniciales es un poco como el estructuralismo de Levi-Strauss o sea todo está muy bien si uno está de acuerdo en cómo se llegó a la fórmula del mito ahora para estar de acuerdo con eso hay que navegar un trecho largo entonces acá el problema es cómo se construyen esas categorías iniciales cuán razonables y representativas son cuán comparables son verdaderamente y cuán independientes del contexto son cuando uno conoce bien un campo específico etnográfico y mira uno de estos trabajos y ve cómo ha sido pensado ese campo que uno conoce cuando se lo usa como dato en este tipo de trabajo se da cuenta de los grandes errores que se pueden cometer por cómo la descontextualización puede generar una interpretación completamente sesgada del material entonces son enfoques que tal vez sean útiles si uno los aplica a áreas limitadas o a grupos que tengan una conexión entre sí de algún tipo donde el contexto sea más homogéneo y entonces la comparación tenga más sentido y donde conociendo bien uno uno tenga cierta idea razonable del contexto del resto entonces para una especie de exploración para una teoría de rango medio tal vez funcionen pero en general estos trabajos tienen pretensiones universales este que les digo desde Juy era un trabajo sobre el motivo de la caza de un animal que se va al cielo en el universo mundo y sus alrededores es decir todas las culturas desde que tenemos noticia hasta hoy en todos los continentes mezclando datos arqueológicos etnográficos mitográficos entrevistas estructuradas relatos que aparecen en un cronista cosas de algún antropólogo de fines del 19 relatos de cronistas del 17 todo tratado igual categorizado hay un ruso que tiene ahora nomás el apellido que tiene una base de datos gigantesca sobre esto y después bueno en fin cuando uno mira los resultados que se obtienen de esas cosas en general los resultados más interesantes reproducen cosas que ya se saben por otras vías con lo cual uno tiende a pensar que probablemente justamente las categorizaciones previas están muy influidas por lo que ya sabemos y terminamos encontrando lo que ya sabemos en fin se los muestro para mí es bastante polémico pero el punto clave acá es la categorización inicial bueno la perspectiva etnohistórica estos son trabajos que intentan leer un grupo en proceso digamos procesos históricos es interesante para hacer comparaciones la perspectiva etnohistórica porque suele comparar no rasgos aislados sino conjuntos relacionados de rasgos y verlos en devenir verlos en proceso entonces yo creo que si a uno le gustan las comparaciones una perspectiva etnohistórica es interesante sobre todo insisto por esto de pensar en conjuntos y no en rasgos aislados tiene un inconveniente que es la tendencia a enamorarse de las fases más antiguas como si eso fuera el verdadero fenómeno y no interesarse más que como fenómenos residuales con lo que ocurre después sobre todo cuando está en el medio metida procesos coloniales no decir bueno yo estoy haciendo un rastreo de cómo eran las ideas del cielo de los mocoites en el siglo XVII y viendo cómo se relacionan con las contemporáneas porque en realidad me interesa rescatar las verdaderas ideas mocoites del siglo XVII que son las que valen la pena y no estas cosas eso no tiene mucho sentido no es productivo desperdicia un montón de cosas súper interesantes construye un montón de estereotipos imagina un pasado estático en fin pero si uno no hace esas operaciones interpretativas no tan productivas una perspectiva no histórica puede ser muy interesante estudios regionales o por sistemas interétnicos yo esto personalmente se los recomiendo mucho también porque tenemos poca plata todos nosotros somos todos pobres o casi todos nosotros si hay alguien rico puede levantar la mano y dona siendo pobres tenemos pocos recursos para hacer investigación entonces lo ideal para mí en lugares donde está emergiendo un campo de investigación es aunar esfuerzos ¿cómo podemos hacer para aunar esfuerzos y poder pasar de unos trabajos más descriptivos o más abocados a un grupo a algo que tenga posibilidades de establecer discusiones comparaciones relaciones bueno por ejemplo estudiando sistemas interétnicos grupos relacionados vecinos que comparten interacciones fronteras intercambios entonces uno puede agarrar y dedicarse a un grupo mi colega a otro otro colega a otro otro colega o una manera diferente de abordar dos o tres de esos grupos y construir una serie de estudios que puedan discutir entre sí esa es una manera para mí muy eficiente de aunar esfuerzos y de avanzar rápidamente a un nivel comparativo razonable y poder construir ideas teóricas muy interesantes con poca plata o con menos plata entonces eso es lo que hemos intentado en el Chaco creo que ha salido relativamente bien y me parece que es un enfoque que está bueno entonces si que se yo uno está estudiando en su equipo no sé cerritos de indios alguien puede estar trabajando en astronomías de charrúas o población charrúa contemporánea otro puede estar trabajando con criollos de la misma zona otro puede estar trabajando con migrantes europeos en la misma región otro con crónicas coloniales de la misma zona y todo eso junto es es muy potente es muy potente y genera la posibilidad de armar un proyecto conjunto pedir financiamientos interfecundar el trabajo entre todos así que nada yo y es súper interdisciplinario así que yo se los recomiendo es una buena solución muchas veces para mí es mucho más efectivo que uno trabaja en una punta de Uruguay y otro en la otra otro se va a Bolivia y hacen 15 trabajos que no tienen nada que ver ninguno con ninguno y cuando se sienten a conversar se tienen que poner a hablar de fútbol porque no hay nada sustancioso para discutir y comparar bien también se pueden hacer estudios por familias lingüísticas que eso también tiene una gran riqueza sobre todo si uno tiene un enfoque lingüístico se pueden hacer estudios enfocados en la variación dentro de una región o dentro de una familia lingüística o dentro de un pequeño grupo de variaciones locales entonces comparar dentro de un universo que tiene cierto grado de conexión las diferencias se pueden estudiar las relaciones entre sistemas de conocimiento local y contextos por ejemplo misioneros contextos de escolarización contextos de incorporación a estados nacionales muy interesante también se pueden estudiar ahora ya no discutiendo grupos sino enfoques se pueden estudiar relación entre sistemas de clasificación en un grupo por ejemplo del cielo y de otros aspectos de la vida que es el sistema de clasificación del cielo y clasificación de animales clasificación del cielo y clasificación de vegetales clasificación del cielo y clasificación de personas etcétera estudios sobre las interacciones de sistema escolar cómo interactúa en un contexto concreto los conocimientos extraescolares con los conocimientos escolares si se trabaja en pueblos originarios esto es súper interesante y muy importante y tiene un impacto en diseñar programas de educación intercultural o en asesorar programas de educación intercultural así que tiene impactos concretos uno también puede hacer trabajos muy interesantes a partir de eventos sociales totales como nuestros amigos de la microhistoria es decir situaciones que de pronto ponen de manifiesto la emergencia de concepciones en disputa sobre lo celeste o cosas que inesperadamente que no se ven habitualmente un ejemplo por ejemplo que se yo es el caso de los meteoritos del Chaco donde ahí ve uno que van a trasladar tal meteorito como les contaba la otra vez y plum ve florecer un montón de ideas sobre muchas cosas que surgen a partir de ese evento entonces esto suele ser interesante también exploración sobre las construcciones sociales de lógicas o de sistemas causales o de relación entre cosas es mucho más genérico uno tiene que trabajar para esto en un grupo que ya conozcas mucho para poder explorar como estas cosas que están bien abajo del sentido común uno puede ir al campo a testear una hipótesis que se yo por ejemplo a Benny dice que entre los trópicos la gente tiende a mirar lo que pasa en el zenit las cosas que pasan en el cielo justo arriba de mi cabeza ok bueno voy a ir a un grupo voy a llevar esta idea y voy a ver si es cierto para este grupo entonces me encuentro que a lo mejor no para estas cosas si uno va a testear hipótesis siempre es más divertido en contra que no si uno encuentra que sí la hipótesis general no es que queda corroborada como ya decía nuestro amigo Popper sino que bueno por lo menos no le pudimos tirar un piedrazo pero si uno encuentra que no y trata de entender por qué no hasta qué punto no de qué manera no ahí podemos mejorar mucho la hipótesis así que es un camino posible otro camino que ya discutimos en clases pasadas es el enfoque desde el cuerpo de las experiencias del cielo así que ahí hay mucho trabajo para hacer ya lo charlamos el estudio de etnoterritorios y paisajes rituales que incluyen al cielo no sólo para arqueólogos esto vale también para etnógrafos por ejemplo geografías pequeñas geografías locales sus lugares potentes sus lugares no potentes las transiciones entre ellos recorridos peregrinaciones la conceptualización local del espacio para que viene todo de geografía cultural acá hay mucho para trabajar incorporando al cielo como una dimensión más de todo eso así que ahí también hay un montón algunos grupos de estudios característicos bueno astronomía de pueblos originarios aborígenes ya hemos charlado astronomías de especialistas dentro de pueblos originarios no ya de todo un grupo sino estudiar en particular la trayectoria intelectual de una persona que decimos bueno esta persona tiene un grado de reflexión sobre su propia tradición cultural muy interesante entonces como uno estudiaría que se llevaría la trayectoria socio-intelectual de Einstein uno podría hacer la trayectoria socio-intelectual de un especialista de una sociedad X las astronomías criollas es decir de la población criolla de nuestros países que es una compleja confluencia de muchas tradiciones astronómicas y la creación de nuevos conocimientos astronómicos es muy interesante muy poco estudiada y da para un montón astronomías urbanas es decir claro ¿cómo hago para estudiar eso? que estudio toda la astronomía en Montevideo muy amplio pero si puedo hacer una etnografía en tal barrio puedo hacer una etnografía en una clase social puedo hacer una etnografía en un grupo de edad si puedo hacer un recorte más pequeño en por ejemplo contextos urbanos y analizar no solo lo que dice la gente sino lo que hace cómo construye cómo pasa o no el tiempo en relación al cielo lo que consume respecto al cielo o no entonces ahí hay un montón para hacer por supuesto astronomías académicas profesionales necesitamos más estudios de astronomía cultural sobre los astrónomos académicos es muy importante para lo que ya decíamos de la simetría etcétera en nuestros trabajos y para entender de una manera más profunda la astronomía académica algunos tipos de vías de acceso usadas bastante bueno estudio de calendarios de navegación de orientaciones los relatos míticos los relatos que usa la gente para justificar sus conductas que no necesariamente son lo mismo que los relatos míticos es decir aquellas narraciones que la gente con la cual la gente explica por qué hace lo que hace muchas veces no son relatos míticos muchas veces incluso están en contra de los relatos míticos así que ojo al piojo los rituales el estudio de rituales los vínculos con seres o fenómenos celestes específicos el tipo de relación que se establece las etnografías de laboratorio si vamos a estudiar astrónomos académicos ir a hacer una etnografía en su lugar de trabajo en sus dinámicas de trabajo una etnografía sobre publicaciones trabajar con los textos que producen determinado grupo de especialistas por ejemplo astrónomos académicos medios de comunicación masiva la presencia del cielo en algún tipo de medio específico por ejemplo se podría estudiar muchísimo el mundo de la astrofotografía por un lado y de los astrofotógrafos pero por ejemplo la circulación en determinado medio como Instagram Instagram Uruguay y la circulación de fotos del cielo el uso de fondos de pantalla de cielos en determinado grupo de personas y por supuesto también los registros administrativos una vida de una vida de acceso interesante muchas veces inexplorada bien ¿cómo venimos con esto? preguntas discusiones en lo particular Alejandro a mí me hace con más preguntas muchas preguntas interrogantes bien porque bueno siendo sincero no había visto la astronomía desde este punto de vista desde la astronomía cultural como bien dice el tema de de este curso siempre lo había visto desde el punto académico científico o sea y todo lo que ha prestado lo que nos ha mostrado a todos se ve que hay bastante como diríamos figoyamente tela que cortar en este campo y con respecto a la actividad que mandaste se mandó me desubiqué vamos a decirlo me desubiqué porque lo había visto en forma general demasiado grande y veo que cuando empiezas a explicar que hay que limitar mucho porque me di cuenta que había tomado un me había planteado un tema demasiado exagerado entonces allí me llevaste un poco más orientado a en sí que lo que se quiere con esta actividad que mandaste y sí me quedo me quito el sombrero como diríamos con todo el tema que hay detrás de esto de la astronomía cultural hay mucho mucho que estudiar mucho que aprender de estas comunidades en general más que la academia muy bien muchas gracias la idea es esa piensa en esto como un planteo de preguntas posibles caminos referencias y por supuesto quedamos siempre a la escucha después del curso las consultas que pueden llegar a tener pero la idea es esa es imposible agotar todo lo que se ha hecho en todas estas décadas de trabajo pero por lo menos dejar planteados esos senderitos y esas preguntas y esos caminos potenciales para que ustedes imaginen ir por alguno de esos construir otros en fin pero sí es muy importante esto lo del recorte me parece que es un punto crucial para cualquier proyecto de investigación obviamente hay maneras de recortar como exageradamente específicas uno puede tener un trabajo que toma una estela malla y se dedica todo el trabajo a estudiar el sentido de un glifo malla de la luna o sea que puede ser importante pero bueno es un recorte súper específico para un proyecto uno busca un recorte un poco más amplio pero sí es importante en general la mayor tendencia de quien recién empieza es un enfoque exageradamente amplio entonces tenemos que cerrar un poco el foco después tiempo para abrirlo de nuevo si nos fuimos para el otro lado hay pero en principio la tendencia normal es abrirlo demasiado así que bien algún otro comentario bueno ahí veo comentarios en el chat muchas gracias y me parece bueno que si nos saca que nos movilice es la idea así que si nos moviliza yo contentísimo a mí me pasa un poco que bueno yo he trabajado con con población criolla digamos por decirlo de alguna manera o aparentemente que es criolla por lo menos se definen como blancos aunque vos los ves y muchas veces no están así pero claro me pasa a veces que yo estudié por ejemplo usos de plantas entonces me han aparecido como cuestiones que no las no les he seguido en ese momento el hilo pero sé que hay porque ya me han aparecido se vinculan con rituales y las plantas o momentos del año con tal luna en tal mes podá entonces me parece que hay material como para seguir explorando justamente yo pensé yo solo voy a elegir las mujeres o sea bien porque sé como que se empiezan a abrir como muchas ventanas que después no domino me pasó con las plantas por ejemplo que dos por tres me salen nombres como indígenas y me doy cuenta que a nivel lingüístico por ejemplo para dos plantas distintas le dicen de la misma manera y son iguales en textura color y uso entonces me doy cuenta que hay cuestiones pero tal no abro más por ahí porque sé que me voy por canales que sí 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 te entiendo igual ese tipo de cuando aparece ese eso ahí es donde el etnógrafo empieza a saltar o sea ahí es donde te pones contento al principio esas son las cosas que te vuelven loco pero cuando empezás a entender la dinámica ahí es donde te pones contento pues decís wow esto significa que esta gente está clasificando estos vegetales de una manera diferente a como yo los estoy clasificando o sea para mí son dos plantas distintas con lo mismo esto 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 pero para mis interlocutores no son dos plantas distintas probablemente o tal vez y es lo que tengo que averiguar parece que son la misma planta no es muy frecuente en caso de plantas que se llamen macho y hembra a dos especies botánicas distintas que se consideran localmente como el macho y la hembra de la misma especie vamos a decirlo así pero acá hay que problematizar localmente qué quiere decir o si hay un término equivalente especie qué quiere decir macho y hembra qué tipo de vínculo se plantea entre estas dos especies o dos plantas cómo se se razona y se llega a la conclusión de que tienen este vínculo entonces lo interesante de eso es que cuando viste cuando habliste esa puerta es ok esta gente está clasificando de una manera que no me esperaba así que sí claro entonces está ahí a mí como que me da la pauta de que hay un montón de cosas ocultas de confluencia de culturas en eso que yo llamo criollo que vos en realidad a partir de vos empiezo como a entender eso de criollo porque nunca lo había como categorizado demasiado el grupo no sí que son por ejemplo productores familiares está bien ahí lo que hay que empezar o sea uno lleva una categoría a priori por ejemplo la categoría de criollo en muchos lugares del mundo latinoamericano es útil pero lo primero que uno tiene que hacer es tratar de entender cómo se auto perciben estas personas y cómo lo perciben los otros colectivos que los rodean o que están junto a ellos o sea entender el sistema de clasificación de grupos que hay ahí en juego es importantísimo de nuevo si les interesa ver esto y en relación con criollos migrantes etcétera el trabajo de Armando Mudrick en ese sentido es súper interesante él se tomó un enorme trabajo para tratar de reconstruir ese panorama de relaciones intergrupales en el Chaco Santafecino panorama complejísimo porque tiene dimensiones étnicas nacionales dimensiones religiosas dimensiones regionales por ejemplo tiene italianos del Fiori que son un grupo particular que se entiende a sí mismo como un colectivo y después tiene judíos pero tiene judíos lituanos y judíos alemanes que se piensan en unos sentidos como lo mismo y en otros sentidos como diferentes entonces ver cómo esas clasificaciones juegan a la hora de pensar el cielo o sea cuáles se activan o no a la hora de pensar ciertas cosas del cielo de las plantas o de lo que sea es súper 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 rico así que nada ahí tenés cuando dijiste lo de las micro historias me sonó porque a partir de micro historias empecé como a construir la historia de ese lugar que yo no la conocía entonces me pareció como súper útil eso que dijiste de las micro historias y después de cosas como nada salimos a recorrer el jardín y me van explicando para qué sirven las cosas y eso empieza a conectar con el cerro con nunca exploré como el cielo todavía pero me parece que está que está re interesante buenísimo buenísimo sí le veo mucho potencial al tema totalmente así que bien el mundo se complejiza uno envejece y aumentan los grises este o sea para mí es una señal no sé si es madurez o envejecimiento pero aumentan los grises bien algún otro comentario o pregunta por acá yo sí quería consultarte porque mi idea es es hacer el trabajo de educación en astronomía y me interesa bastante el tema de la investigación en educación y mencionaste a Néstor Camino que yo tuve una charla de él que dio para docentes de secundaria de acá de Uruguay estuvo muy buena y nada quería saber si me podés pasar algún texto quizás de él o eso dale que me sirva para el trabajo quizás dale dale después escribime por mail si yo me acuerdo y te paso sí Néstor tiene muy interesantes textos pero como yo les decía hay que escucharlo realmente la charla la charla fue muy muy buena sus charlas y sobre todo sus talleres son imperdibles o sea si ven de un taller que dé Néstor Camino anótense porque es excelente construye talleres excelentes y si son astrónomos a ti astrónomo que estás por aquí en este cuadrado tenés que ir a un taller de Néstor Camino porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que nosotros como astrónomo profesional no tenemos idea de la observación a simple vista de la relación con el cielo a simple vista y la relación entre cielo y paisaje que son una locura total así que sí muy interesante bien muy bien bueno entonces vamos a pasar al último tramo de nuestro curso que es discutir un poco sobre el patrimonio que es un tema enormemente conectado con lo que nos interesa y con un montón de implicaciones concretas de gran relevancia así que no sé si necesitan tiempo para ir al baño o algo así me chiflan ese sería un buen momento ¿quieren dos minutos para ir al baño? y capaz que paramos eso dos, tres minutos yo le diría dos, tres minutos paramos vamos todos al baño concertadamente puede ser que la tierra oscile un poco en este momento y volvemos en dos, tres minutos perfecto hacemos así Gracias. 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 Bueno, ya estamos volviendo. Muy bien. Son tres minutos que han pasado más rápido en mi vida. Se lamento no poder dar recreo hoy, pero prefiero en este caso, siendo última clase, asegurarme que podamos por lo menos abordar lo que nos habíamos planteado. Y si nos queda tiempo después, terminamos antes, pero prefiero que no nos queden cosas en el tintero y por lo menos podamos discutir un poco todos los temas. Así que, ¿qué se le va a hacer? Tiempo estirado en televisión. Tiempo estirado en televisión. ¿Cómo se come con el frío? ¿Qué lo tiró? Este momento es el que nos hace darnos cuenta de cuánto hemos perdido al tener que hacerlo virtual. Imagínense lo que estaríamos compartiendo tortas, tartas y otros menesteres que podríamos tener ahí en una mesa común mientras hacemos esto presencial. En fin. Muy bien. Bueno. Entonces. Como les decía, vamos a retomar en esta última parte el último eje temático que tenemos que es el del patrimonio. Así que voy a compartirles pantalla. Vamos a discutir un poquito sobre patrimonio. ¿Ahí lo ven grande? ¿Se ve en grandote ahí? ¿Sí? ¿Alguno dígame que sí? Yo no veo si están viendo en grande. Bien, perfecto. Camille, si vas a... ¿Tenés que grabar o algo así de eso? ¿No te olvides? Estoy, estoy. Ya está grabando. Perfecto. Bueno, entonces. Vamos a hablar de patrimonio y astronomía. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hablar de patrimonio y astronomía? Primero porque se está usando mucho patrimonio como categoría en general. No sé, tal vez en sus contextos específicos no, pero en términos generales es un término que está como en el rumrum cada vez más. Y que tiene un impacto profundo en políticas públicas, en políticas de organizaciones no gubernamentales, en la opinión pública en general es un término que empieza como a utilizarse y a aplicarse y en particular en las estrategias de relación con los pueblos originarios, en las estrategias de los pueblos originarios, en las estrategias de los organismos nacionales e internacionales respecto a los pueblos originarios. Entonces, patrimonio empieza a aparecer por todos lados. Y empieza a aparecer no solo en contexto de pueblos originarios, sino en general, ¿no? O sea, recientemente, bueno, a partir de 2009 comenzó un proceso de relación entre la Unión Astronómica Internacional y UNESCO, sobre todo a partir de ICOMOS, que es la agencia que está vinculada a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y se empezó a trabajar en el concepto de Patrimonio Astronómico e incluso en el concepto de Dimensión Astronómica de sitios que ya estaban declarados como Patrimonio de la Humanidad. Y entonces, se han hecho trabajos no solo con sitios como el estilo Stongens o cosas así, también algunos tipos de patrimonio que vamos a discutir intangibles, sino también con, por ejemplo, observatorios académicos de la tradición de la astronomía académica occidental como el Pic du Midi en Francia, los observatorios de alta montaña en general, etcétera, con distinto tipo de problemas de los que ya vamos a hablar. Entonces, ¿qué hay detrás del término patrimonio? Lo primero y más importante para mí que hay que destacar es el fuerte vínculo que tiene el concepto de patrimonio desde sus orígenes y los sentidos comunes que arrastra y los usos con el lenguaje jurídico y en particular con las concepciones o con ciertas concepciones sobre la propiedad. Es un término que deriva de la jurisprudencia romana, del sistema legal romano y que tiene que ver con aquello que el pater familias lega a sus herederos y que tiene que ver justamente con esta concepción de herencia a transmitir. Entonces, esta idea, este lenguaje jurídico y esta idea de propiedad a transmitir es como muy importante para entender el contexto, el campo semántico en el que se construye este contexto. Un punto importante es que en el contexto de la discusión sobre el patrimonio la cultura aparece como un valor que hay que proteger. Por lo tanto, ya acá no estamos hablando de cualquier concepto de cultura, no es como la cultura en el sentido de lo que los seres humanos hacemos, nuestra forma de vivir, de hacer, de decir, sino con ciertos aspectos de la cultura que se considerarán especialmente valiosos o valorables. Entonces, a veces está como un poquito más cerca y en sus orígenes lo estuvo totalmente de lo que autores a veces llaman la alta cultura o aquellos aspectos que una sociedad considera como particularmente relevantes de su cultura en términos más genéricos como cosas que hay que cuidar, preservar y que están a su vez en una situación de potencial riesgo. Tiene una cosa de ir y vuelta porque el concepto de patrimonio, de patrimonio de la humanidad y de protección del patrimonio asume por un lado que ese patrimonio a proteger es importante y es reconocido como importante por el conjunto de las naciones, por eso es un patrimonio de la humanidad declarado por una organización de Naciones Unidas, o sea, asume que habría como un consenso de su importancia para toda la humanidad por parte de las naciones, pero a su vez asume que hay un peligro o que debe ser puesto en valor, o sea, es como una cosa como un poco extraña de es valioso, sabemos que es valioso, pero necesita ser más valorado, mejor valorado y ser mejor protegido y cuidado de lo que ha sido para que lo podamos transmitir a las futuras generaciones. Entonces, es un pensar a la humanidad como un conjunto, como una familia única que tiene una herencia que transmitir hacia el futuro como el paterfamilia romano y que hay que preservarla y cuidarla para transmitirla. Como en los tiempos recientes, sobre todo a partir de los años ochenta, hay una creciente valoración pública de los logros civilizatorios o culturales fuera de Occidente, entonces esto se vuelve relevante para contextos en los que no había sido tan relevante hasta no hace tanto. Y en el contexto de esta definición de patrimonio hay algunos términos y algunas ideas fuerzas que aparecen recurrentemente. La primera, la autenticidad. El patrimonio debe ser auténtico. Y cuando se hacen, Sabrina, sí. Sí, yo me preguntaba que si todos estos conceptos también no harían legitimar esta hegemonía, digamos, de la colonidad cosmogónica. como que tengo que legitimar antes una gran élite que en mi patrimonio es lo que realmente vale la pena ser protegido. Bueno, ese es justamente uno de los aspectos, o sea, justamente ese es uno de los costados del asunto que vamos a discutir. Gracias por el comentario. Sí, efectivamente. O sea, vamos de nuevo, ¿no? Entonces, evidentemente no es que es el correcto patrimonio o el patrimonio a preservar, a transmitir, a cuidar, no lo decidimos todos, no lo decide cualquiera, sino que hay, por ejemplo, organismos nacionales y un organismo supranacional como son, como es la UNESCO, que a su vez es un organismo supranacional, pero que es un colectivo de naciones, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, colectivos humanos que no son reconocidos como una nación no participan de ese organismo. Por ejemplo, un pueblo originario difícilmente tenga un sitio en ese organismo, salvo que justo coincida con una nación reconocida por la UNESCO como tal. Entonces, acá tenemos un primer problema, hay como autorizadores, como dice Laura, efectivamente, hay gente autorizada para determinar qué sería el patrimonio sobre el cual se van a volcar los esfuerzos de esta comunidad de naciones. Y uno de los valores que uno tiene que demostrar, porque, por ejemplo, si uno quiere postular algo para patrimonio de la humanidad, las naciones, que son las que postulan, tienen que presentar una carpeta que tiene que cumplir ciertos requisitos, y una de las cosas que hay que demostrar es la autenticidad. Y más allá de Naciones Unidas y de UNESCO y sus requisitos específicos, esta noción, estas nociones traspasan esos ámbitos y las vamos a tener no escucho, Alejandro, no sé si alguien más también es la misma. Sí, yo también se le cortó, puede ser. A ver si parece, sí. No, pero está conectado. Está conectado, la verdad que tiene problemas con la señal. Me estaba fijando en eso, sí, se le cortó. Se fue. Bueno, ahora se volverá. Ahí está, a ver. Hola. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahí creo que fue mi conexión. Sí. Bien. Esperen que voy a volver a compartir pantalla. Perfecto. Y vamos a grande. Muy bien. Bueno, entonces, ustedes griten si no escuchan, si pasa algo, me avisan. Entonces, decía, la cuestión de autenticidad es muy importante, ¿en qué consistiría? Esperen un segundo, que tengo otro problema de conexión acá. Bien. Entonces, ¿en qué consistiría esa autenticidad? Acá hay algo que tiene que ver con lo prístino, con lo original, con lo que es como era en un principio, toda una construcción de que eso intocado y sin alteración sería lo importante. Esta noción de autenticidad es como crucial en estas definiciones de patrimonio y se va a volver un problema en innumerables oportunidades. Por ejemplo, cuando se quiso tomar como patrimonio de la humanidad astronómico los observatorios de alta montaña, el problema fue que el instrumental de esos observatorios va cambiando porque están en activo muchos de ellos y hay una enorme complicación ahí con cómo hacer para declarar los patrimonios si el instrumento, el telescopio X no es el auténtico, no es el original, no es el que estaba desde el principio. Entonces, bueno, acá, autenticidad. ¿Qué sería la autenticidad? ¿Cómo estaría determinada la autenticidad? ¿Quién determinaría la autenticidad de tal o cual cosa? Y esto lleva muchas veces, como vamos a ver, a una presión importante. La segunda, la definición. Hay que definir ese patrimonio, hay que dar sus límites hasta dónde llega, hasta dónde es, qué lo constituye, qué entra y qué no entra. Y tienen que ser bordes precisos, porque de ellos va a depender toda una serie de medidas legales que se van a tomar respecto a ese patrimonio. Esto vale para sitios y artefactos y edificios, pero también vale para el patrimonio inmaterial, que es una categoría que se usa. Entonces, por ejemplo, tal costumbre es patrimonio de la humanidad, tal rito, tal ceremonia, tal manera de hacer algo, pero entonces hay que preservarla auténtica, definiendo cómo sería auténticamente. Entonces, por ejemplo, la manera en que se hace la predicción calendárica de las lluvias en tal pueblo de Etiopía es patrimonio de la humanidad. Ok, ¿en cuál de sus versiones? ¿Cuál es la auténtica? ¿La de qué época? ¿La de qué pueblito? ¿La que lleva adelante qué conocedor tradicional? ¿Cómo se define exactamente? Muchas veces no hay una única definición o hay límites borrosos o son dinámicas esas definiciones. Por otro lado, hay que conservarlo esto, que significa, imagínenselo como cuando es un objeto o cuando es un lugar, es como meterlo en una coraza protectora. ¿Cuán complejo es si estos objetos, lugares o costumbres son cosas vivas, cosas que se usan, cosas que están activas? ¿Sí? O son dinámicas, como cosas que hace gente concreta. Y en general hay una tendencia a privilegiar, junto con esta noción del patrimonio como una propiedad, aspectos tangibles, materiales, lo espectacular, las grandes cosas, que así, como las pirámides de Egipto, y lo singular, lo único, tipo récord Guinness, lo que no se encuentra en otro lugar, lo que ningún otro sitio se hace, lo que en ningún otro sitio se puede encontrar o se puede hallar, lo que el más grande, el más chico, el más extenso, el más antiguo, el más viejo, el que ve más lejos, cualquier cosa de esas. Por otro lado, todo esto obviamente está jerarquizado y el concepto de humanidad, de patrimonio, de conservar, de autenticidad, todos esos conceptos están dominados por las definiciones occidentales, y sobre todo, aparte, por las definiciones nacientes de las posiciones de los estados nacionales, que son los que tienen voz en estos contextos en general. Y por otro lado, el patrimonio y toda la discusión patrimonial en general lo que hace es que en términos globales tiende a ocultar las relaciones de poder. Ahí Ramón había puesto que la dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad. La dieta mediterránea, ¿qué es la dieta mediterránea? ¿Qué mediterráneo? ¿Cuándo? ¿En qué momento del año? ¿En qué época de la historia? ¿Qué es la dieta mediterránea? ¿Y qué significa patrimonializar la dieta mediterránea? Que ese es el otro punto. ¿Qué consecuencias concretas tiene patrimonializar la dieta mediterránea? Claro, antes o después del tomate. La dieta mediterránea con tomate o sin tomate. Porque patrimonializarla puede querer decir, por ejemplo, que para comercializar algo que lleve el mote dieta mediterránea hay que tener una autorización o que solo ciertos lugares o personas pueden poner el cartel dieta mediterránea o cosas como esas. puede implicar consecuencias muy concretas. O que de pronto un señor, un griego que tenía un barcito en el Pireo en el puerto de Atenas ya no puede poner en su menú que él da dieta mediterránea porque no sé, usa pepino japonés y qué sé yo. Entonces, hay una tendencia en la parte en la cuestión de la patrimonialización a ocultar las relaciones de poder entre grupos culturas sociedades que están debajo de toda esta estructuración es decir, intenta dar la apariencia de una neutralidad política esta idea de la humanidad somos una gran familia que como familia tenemos nuestro patrimonio y lo transmitimos a las futuras generaciones todos juntos y en armonía. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. Entonces, acá hay como un millón y medio de supuestos todos con grandes consecuencias. Ahora bien, cuando escuchamos reclamos patrimoniales de pueblos originarios o de minorías en este contexto del que estamos discutiendo, en muchos casos vamos a observar que más allá de reclamos por introducir determinado elemento dentro del patrimonio o sacarlo, hay de fondo reclamos por la propiedad y los derechos sobre cosas. pero en particular en el caso de pueblos originarios muchas veces estos conflictos son también conflictos que involucran distinta manera de definir seres, objetos, personas, lo humano, el territorio, de quién, qué significa ser propietario de algo o de alguien, concepciones de historia, del cambio de la identidad, entonces, acá, de las voces autorizadas, entonces, acá entran en juego un montón de cuestiones muy complejas y lo más interesante es que el patrimonio para muchos de los grupos de los que estamos hablando en situaciones complejas, en situaciones de haber sido subalternizado, porque no es una subalternidad que cayó del aire, el patrimonio se transforma, al igual que lo es la ecología, en una suerte de lenguaje y una suerte de arena de disputa, de espacio de disputa para hablar de conflictos de lo más diversos. Conflictos entre sociedades, entre estados, nación y grupos subalternizados, sobre muy diversos tópicos. Entonces, hablar de ecología, hablar de patrimonio, es una forma para muchos grupos de poner sobre la mesa una discusión sobre muchas otras cosas. A veces puede incurrir la idea de, o puede aparecer la idea de un esencialismo estratégico. ¿Qué quiere decir esto que nos comenta Sabrina? Que, como por ejemplo, los organismos que patrimonializan cosas, costumbres, qué sé yo, les gusta pensar en términos de cosas definibles, con un origen certificado, y qué sé yo, somos un grupo que tenemos un X reclamo, entonces a lo mejor agarramos y teatralizamos una definición esencialista, así, con notas características típicas y definibles de quiénes somos, para que esta gente nos compre como un grupo en sus propios términos que puede entender y podamos, por lo tanto, pelear por determinado derecho. Entonces, eso que llamamos esencialismo estratégico, es decir, el uso estratégico de definiciones esencialistas de identidad, muchas veces son estrategias de grupos subalternizados para lograr ser escuchados o imponer cierta agenda en un contexto complejo. Entonces, obviamente, la patrimonialización, al igual que la ecología, son lenguajes para debatir cosas que imponen, por supuesto, lógicas y restricciones. Piensen, por ejemplo, en términos de la ecología, para un pueblo originario que quiera entrar en el debate de sus derechos a partir del ecologismo, ese pueblo originario tendrá que presentarse como ecológico en los términos de la ecología mainstream contemporánea y tendrá que presentarse a sí mismo en ese lenguaje y con esas restricciones para ser entendido, por ejemplo, como protectores de, qué sé yo, la selva, el monte o lo que fuere. Que no necesariamente son las categorías que corresponden a sus prácticas habituales o previas. Y por eso entramos en lo que llamamos la esencialización y la folclorización. La idea de lo tradicional y lo auténtico, que muchas veces son los criterios que se utilizan para aplicar el concepto de patrimonio a poblaciones aborígenes o de pueblos originarios, que se basan en la idea de que son sociedades estáticas, que no cambian, y que si cambian ya no son tan auténticas, y que de alguna manera en ellas el cambio aparece con el impacto de la colonización. Pero que si queremos preservarlas, lo que tenemos que preservar es ese ser tradicional, auténtico, inmutable, que habría estado ahí antes, etc. Esto pasa mucho y obliga a muchos miembros de pueblos originarios a tener que trabajar de pueblo originario, es decir, respetar y reproducir las marcas de autenticidad que se espera que tengan para hacer que legítimamente se puedan presentar, plantear en la arena pública como miembros de un pueblo originario. Esto es muy importante como fuerza que modela un montón de comportamientos en la arena pública de pueblos originarios, en particular en relación al patrimonio, y pasa frecuentemente. Y muchas veces van a ver que cuando por algún interés de algún tipo se trata de deslegitimar un reclamo patrimonial de pueblo originario, la acusación en general va a venir por el lado de la falta de autenticidad. Fíjense, usan zapatillas, tienen celulares, viven en tal lugar o hacen tal cosa, y como una manera de decir no son lo suficientemente pueblo originario para que se pueda atender este reclamo. Entonces, en ese sentido se concibe la identidad étnica como algo que se refiere a un grupo bien definido de características, un conjunto de diacríticos, de notas, como tal baile, tal vestimenta, tal ceremonia, tal sistema cosmológico definido de tal manera precisa, tal lengua, tal uso de la lengua, y eso definiría si vos estás o no estás dentro de ese pueblo, o incluso la existencia de ese pueblo. Un pueblo podría dejar de existir porque no cumple alguna de estas características. Obviamente, esto es una definición inaplicable en la realidad, si uno quisiera atenerse a ella y ser sincero porque todas las sociedades cambian, las sociedades orales son predominantemente dinámicas, las sociedades de acceso a la escritura también, las sociedades no jerarquizadas son muy dinámicas, entonces, todas las sociedades humanas cambian y las sociedades con estructuras más horizontales cambian mucho más rápido porque no tienen mecanismos de homogenización tan efectivos, o a propósito los desarman. Entonces, el cambio, como ya dijimos, es constitutivo de toda sociedad. Este tipo de definiciones, por lo tanto, no funcionan bien para ninguna y como dijimos en algún momento, yo no podría exigirle a los franceses que se vistieran como en la época de Luis XVI para decir que son verdaderos franceses y que Francia sigue existiendo. Pero bueno, eso es lo que les vamos a pedir a muchos otros grupos humanos que no son franceses. Por otro lado, muchos de estos procesos de patrimonialización llevan a la burocratización y folclorización de estos rasgos, estas ideas, estas prácticas y de esa manera se las puede consagrar, transformar en una suerte de monumentos y ponerlas en valor. Proceso por el cual a su vez se las separa de lo cotidiano. Se las museifica, como se las saca de la vida y se las pone en una vitrina. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Año Nuevo. En Argentina muchos pueblos originarios están como oficializando y burocratizando una fecha del Año Nuevo, asignándole una fecha en el calendario gregoriano. El concepto mismo de Año Nuevo es un tanto problemático para muchos de esos grupos en términos de comparación con las prácticas previas. En el caso de Mocoit, por ejemplo, podemos decir que el inicio del ciclo anual todo apunta a que históricamente y antes del contacto con los españoles estaba cerca del solsticio de junio, de la reaparición de las pléyades, de la vuelta del sol, de las primeras heladas, etc. Y luego había una serie de hitos en primavera, otros hitos en verano con la maduración de los frutos. La presencia misionera hizo que esas fechas de junio muy asociadas a las iniciaciones yamánicas fueran como tratados de dejar de lado y la coincidencia de los hitos cercanos a la primavera con la tormenta de Santa Rosa, la veneración de Santa Rosa, etc., favoreció la visibilización de ese momento. Por diversos motivos, contemporáneamente, hace pocos años, Mocoit del sur-este del Chaco impulsaron el 15 de septiembre como fecha del inicio del año Mocoit, en una lógica dominada por la relación con el sistema estatal, en particular con los ciertos municipios del sur-este del Chaco, como una estrategia de visibilización que necesitaba una fecha específica, una fecha precisa y determinada del calendario gregoriano que fuera el inicio del año y que a su vez permitiera una diferenciación entre lo Mocoit y lo no Mocoit. Y se eligió, ciertos líderes impulsaron el 15 de septiembre. Entonces, ese proceso que saca de su contexto original o transforma ese contexto original para adaptarse a las lógicas burocráticas y permitir de alguna manera estratégicamente visibilizar ciertas cosas, obviamente tiene como consecuencias la desaparición o invisibilización de otras. Y sobre todo, esta forma de pasar a que algo que en algún sentido estaba en el control de la propia comunidad pasa a quedar regulado de alguna manera o mediado por toda una serie de expertos del Estado Nacional o por las instituciones escolares o por los museos, etc. Entonces aparecen memorias más legítimas que otras con un criterio de legitimidad que está fuera de la propia comunidad o por lo menos parcialmente fuera y a su vez hay una tendencia a homogeneizar y uniformar estas prácticas. Prácticas que a veces o muchas veces en estos grupos por ejemplo seguían lógicas familiares o de grupos de parentesco que hacían o llevaban adelante ciertas maneras de esos procederes y no otras y que esas coexistían con otras maneras que se observaban en otros lugares. Entonces como decíamos patrimonio y ecología son como un nuevo lenguaje para hablar de los conflictos para hablar de un tipo muy complejo de conflictos y por lo tanto hablar del patrimonio o hablar de ecología es crucial cuando uno habla de relaciones entre pueblos originarios estados nacionales y organizaciones internacionales. Pero el reconocimiento internacional que a veces tiene el potencial de servir a los pueblos originarios para generar un paraguas de protección respecto por ejemplo a los estados nacionales también es complejo y si bien puede empoderar en algún sentido y proteger en algún sentido en otros puede ser perjudicial. No hay problema Valeria que se tiene que cambiar de dispositivo. Bien. Esperen que la flechita no anda ahí está. Entonces el origen occidental de muchas de las nociones que aparecen en el campo del patrimonio estas que decíamos de identidad de autenticidad de cambio de relevancia de definición genera un montón de riesgos tienden a ser o a reforzar la imagen de los pueblos originarios como una reliquia del pasado que hay que conservar como en un museo que de hecho fue explícitamente un poco la lógica de las reducciones en muchos lugares de América no hace tanto tiempo atrás y donde las lógicas propias de los grupos suelen tener un rol muy minoritario. Sin embargo obviamente es un lenguaje que muchas veces impone como una necesidad para disputar posibilidades de reclamar por derechos de distinto tipo y esa lucha hace que muchos grupos elijan o tomen este lenguaje del patrimonio o el de la ecología para plantearse entrar en el debate y intentar explotar el margen de maniobra que tiene. En este contexto un punto crucial es el tema del derecho al consentimiento libre previo e informado que como ustedes saben fue consagrado en el convenio 169 de la OIT y que hay muchos países que lo han suscrito en nuestro caso en Argentina por ejemplo está incorporado en la constitución para el caso de pueblos originarios en la reforma del 94 no sé la situación en Uruguay a ese nivel si es constitucional Uruguay es uno de los únicos dos países de toda Latinoamérica que no lo ha suscrito bueno ahí tenemos un caso interesante de la no suscripción del convenio 169 que básicamente establece como una obligación la consulta el consentimiento libre previo e informado que no es un don no es un regalo no es una oferta generosa de mire que buenos que somos lo vamos a escuchar antes de hacer una represa en la puerta de su casa sino es realmente obtener un consentimiento que implica la apelación a los mecanismos propios de consulta la explicación de todas las consecuencias de las decisiones que se van a tomar y sobre todo que se haga antes de que se tome ninguna decisión y que exista la posibilidad de decir que no como yo les decía en Argentina esto tiene rango constitucional lo cual no significa en absoluto que se cumpla es más yo les diría que en gran medida no se cumplen 99,99% de los sentidos no se cumple Teo pregunta si el otro caso es Chile no sé yo realmente no lo sé no no me acuerdo ahora si es Belice pero bueno es un país centroamericano seguro de estos chiquititos bien bien bueno entonces convenio 169 al menos como paraguas legales de gran importancia que esté incorporado en la legislación de un país no significa que se cumpla es caso de Argentina típico y por supuesto el cumplimiento de incluso de un convenio de esa naturaleza debe ser interpretado en su contexto a ver Alejandro nos comenta que me decía que claro o sea en Ecuador tienen que para reclamar derechos tienen que definir un territorio sagrado comunitario sí o sí ese tipo de cuestiones de definiciones en Argentina tenemos un procedimiento que tiene sus análogos los pueblos originarios tienen que registrar sus comunidades como asociaciones civiles con personería jurídica con toda una serie de requisitos legales de todo tipo de memorias históricas en fin bastante complejos de cumplir y de llevar adelante y que implican a parte de dinero abogados etcétera así que es todo un problema muy serio e imaginen aparte que tiene que ver con concepciones del territorio que siempre son concepciones areolares del territorio estas concepciones interdigitadas de las que hablábamos antes acá no entran o sea es muy difícil que entren en este lenguaje entonces ciertamente todos los reclamos territoriales son súper complejos de gestionar y a su vez los pueblos originarios suelen o bien no estar representados en las instancias de gobierno o estar mal representados o subrepresentados o representados mediante mecanismos que no son compatibles o que no siguen los mecanismos de liderazgo interno de los grupos entonces es todo un problema muy serio y por otro lado y es probablemente el problema más de fondo y es que las lógicas coloniales sobre las que se sustentan todas estas prácticas están tan inscriptas en nuestros propios cuerpos en nuestras propias prácticas casi inconscientes que incluso aunque no querramos reproducirlas terminamos obrando según ellas y por eso y acá el gran tema es que no solo se trata de petroleras mineras y gobiernos perversos se trata muchas veces de nuestros colegas académicos se trata muchas veces de los artistas quienes supuestamente podríamos pensar o reflexionar o marcar agenda para nuestras propias sociedades e instituciones y que en lugar de eso muchas veces vamos detrás de la agenda que marcan gobiernos y agencias internacionales en ese sentido para el caso de la astronomía la astronomía cultural tiene un rol enorme que cumplir advirtiendo a nuestros colegas acerca de esto mostrando en casos concretos lo que está en juego etcétera entonces para discutir esto yo quería presentarles un caso concreto en el que he trabajado y que forma parte de una iniciativa más amplia en la que estamos empezando a trabajar en la IAU que es el caso de los grandes instrumentos de observación astronómica entonces como ustedes saben en astronomía usamos grandes instrumentos que requieren mucho terreno mucho espacio y muchos de ellos requieren zonas con poca población humana con poca iluminación con condiciones muy específicas de humedad etcétera y entonces muchos de los instrumentos se instalan en regiones como estas quienes los instalan en general son consorcios de universidades gobiernos empresas fundaciones suelen tener mucho dinero por ejemplo el ejemplo del que vamos a hablar ahora el TMT no sé Álvaro nos compartió algo no sé bien qué será pero después lo miramos el link el TMT del que vamos a hablar ahora tiene un presupuesto como verán enorme de cifras gigantescas en dólares y suelen tener agendas muy estrictas con cronogramas predefinidos muy 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 detallados por otro lado suelen en general como les decía buscar cielos oscuros lo cual significa lejos de centros urbanos en general para evitar problemas atmosféricos muchos necesitan grandes alturas zonas secas mucho tiempo sin nubes grandes extensiones de terreno o sea esto significa zonas despejadas y muchos de esos lugares coinciden con altas montañas mesetas que son conceptualizadas como desiertos lo cual más allá de las condiciones de humedad a las que hace referencia en nuestro imaginario contemporáneo también supuestamente alude a la poca presencia humana o inexistencia de presencia humana no habría grandes construcciones humanas serían zonas salvajes incivilizadas dejadas de la mano de la naturaleza y la civilización y a su vez sin recursos que interesen al gran capital o sea acá no habría una minera no habría una petrolera no hay nada entonces como no hay nada a nadie le interesa podemos ir y poner un observatorio pero resulta que estas altas cumbres estas mesetas tienen varios inconvenientes para estos designios la primera es que para muchos grupos locales pero esto se disparó un automático que no estaba previsto para muchos grupos locales son vistas como espacios sagrados o potentes o particularmente importantes aunque nadie habite directamente en ellos y no habita directamente en ellos en otra cosa entre otras cosas por ser estos espacios potentes entonces justamente por eso no se los habita en muchos casos por otro lado el hecho de que están fuera de las áreas de interés o de poco interés de la explotación capitalista contemporánea o hasta el momento es justamente lo que los ha hecho zonas marginales a las que muchas veces donde se ha arrinconado población por ejemplo de pueblos originarios para que no moleste a las explotaciones en otras áreas entonces muchas veces tenemos población que ha llegado a estos territorios por procesos de arrinconamiento porque justamente resultaban territorios de poco interés económico lo cual hace que en muchas de estas altas cumbres haya intereses de grupos locales intensos ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? Sí Ok Bien Entonces en el discurso de la construcción de estos grandes emprendimientos astronómicos la ciencia en particular la ciencia astronómica se presenta como la punta de lanza del desarrollo como ustedes leen los comunicados de los consorcios etcétera muchas veces se ve bueno vamos a plantar acá un observatorio y esto va a traer desarrollo civilización posibilidades para esta zona deshabitada o poco habitada por estas personas que no tenían ninguna de estas facilidades ¿Y a quién le hablan esos documentos? ¿Cuál es el público de esos documentos? Básicamente las clases medias urbanas de los países que financian el proyecto O sea estos textos no están escritos para que lo lea la gente de el lugar donde se van a instalar los observatorios sino para convencer a los financistas y por lo tanto por ejemplo se da la curiosa casualidad de que si uno lee los documentos hay más preocupación por el equilibrio ambiental en términos de especies animales vegetales el paisaje que por las poblaciones locales como por suele ser una preocupación en este momento para esas clases medias urbanas que se conserve el Amazonas o que se conserve la pureza del agua de los graciares pero no es una preocupación tan obvia y tan en primer plano que se respeten los derechos e intenciones de las poblaciones locales entonces unas cosas y otras tienen un peso bastante diferente por otro lado estos emprendimientos suelen seguir como la dinámica de las grandes empresas mineras y petroleras con una estrategia de instalación en el territorio que va de arriba hacia abajo es decir primero se arman consorcios internacionales esos consorcios negocian con los gobiernos e instituciones locales y finalmente se llega a la instancia local a la que se le cuenta que se va a hacer a la instancia local se le explica y aparte como legos que serían y que no entienden nada de lo que se va a hacer se les explica que ha descendido desde los cielos este proyecto generoso que se va a instalar entre ellos para darles tantos grandes beneficios de la civilización y cuando aparece alguna fricción esa fricción es conceptualizada en general en términos de tradición en contra de desarrollo como si fuera un choque entre fuerzas tradicionalistas y fuerzas que buscan el desarrollo un caso prototípico de esto sobre todo porque está muy en la palestra en los últimos años y esto la activación de la reproducción automática es terrible es el caso de los telescopios en la cumbre del Mauna Kea en Hawái en la isla grande de Hawái hay un complejo de telescopios en el Boccan Mauna Kea es un complejo que tiene una larga historia de instalación acá tiene una imagen del complejo de telescopios como verán no es un telescopio son un montón de telescopios y no son a ver no están disimuladitos o sea si uno mira la cumbre es imponente la cantidad de estructuras y su impresión en el paisaje es muy fuerte y como les decía tiene una larga historia una larga historia de instalación bueno ya desde los años 60 se empezó a hacer el primer camino a la cumbre en el 68 la Universidad de Hawái construyó el primer telescopio convenios con distintos consorcios fueron agregando cada vez más instrumentos y en toda esa época no hubo ningún tipo de protocolo de consulta a la población local y en particular a la población nativa hawaiana los convenios que hacía el Estado de Hawái con la Universidad de Hawái eran convenios entre el Estado que se entendía como propietario de esas tierras que se entendían como tierras fiscales con la Universidad no se entendía que hubiera que hacer ninguna consulta con la población local posteriormente hubo un compromiso de la Universidad de Hawái con si hubiera que hacer nuevos telescopios consultar a la población local y no hacer nuevos telescopios sin la aprobación de la población local esto es una foto que yo saqué en Gilo bueno y si ven acá se ve el perfil del Mauna Kea desde la ciudad de Gilo y pueden ver perfectamente los telescopios esto sin ningún zoom ni aumento entonces se ve así a ojo desnudo entonces insisto son rasgos muy importantes del paisaje no pasan desapercibidos para nada lo que se lo que desató la última fase del conflicto fue el intento de instalar este telescopio el TMT el telescopio óptico más grande o el proyecto de telescopio óptico más grande que habría y que se propuso después de considerar distintos lugares instalarlo allí son 30 metros de diámetro del espejo un espejo compuesto había varias posibilidades en Islas Canarias en Chile en algún lugar de México en algún lugar de la India y aquí en el Mauna Kea en 2009 se seleccionó el Mauna Kea porque cumplía una serie de requisitos científicos financieros políticos etcétera y el organismo estatal del estado de Hawái encargado de aprobar estas cosas lo aprobó condicionalmente en 2011 y en 2013 la oficializó pese que en cuanto lo aprobó el nivel de protesta se incrementó enormemente y se veía que había una oposición importante ahora bien las protestas y la discusión tienen que ver por un lado con el impacto ambiental sobre el ecosistema de alta montaña ya había estudios que mostraban que el complejo existente ya había tenido impacto sobre especies exclusivas del área pero sobre todo el impacto cultural es decir la cumbre del Mauna Kea la cumbre de los volcanes las cumbres en Hawái en particular de los volcanes son sitios considerados por los nativos hawaianos como especialmente potentes son sitios de enterratorios tradicionales y de hecho arqueológicamente está documentada la presencia de enterratorios en todo el Mauna Kea son sitios en los cuales cuando uno va con nativos hawaianos a cualquier zona volcánica por ejemplo hay una gran insistencia en no llevarse ninguna piedra porque es importante no tocar o sea no alterar nada de esos espacios que son espacios rituales a los que lo único que se llevan son ofrendas rituales entonces en ese contexto imaginen que la instalación de estos telescopios es ya en sí misma todo un gran problema y a su vez la alteración del paisaje cultural para todos los que viven bajo el volcán y de los cuales consiste o el volcán forma parte de su horizonte general pero el enorme problema fue la falta de consulta que respetara estos procedimientos una consulta previa informada donde la posibilidad de decir que no estuviera presente y donde los mecanismos de consulta respetaran los mecanismos propios de las comunidades involucradas bueno ha habido toda una serie de manifestaciones el conflicto sigue no está resuelto ha habido toda una serie de manifestaciones en 2015 los manifestantes impidieron el acceso a los equipos de construcción hubo arrestos hubo golpes hubo toda una serie compleja de procedimientos el gobernador suspendió un poco la construcción armó una mesa de diálogo después se pospuso el proyecto después se reanudó la construcción vuelta a bloquear más arrestos bueno en todo este contexto de un 2015 convulsionado que pudo ocurrir en 2015 en Hawái la asamblea general de la unión astronómica internacional que no tuvimos la mejor idea que reunirnos en Hawái pero bueno pongámosle que se había pensado antes que se yo y en fin en Hawái nos reunimos hubo toda una serie de eventos la primera fue que nos enviaron a todos los miembros de la unión astronómica internacional unos documentos sobre cómo nos teníamos que comportar en Hawái ante este problema diciéndonos básicamente que tratáramos de no avivar la polémica y que bueno que era un tema sensible y que se yo y que había que entender y que si nos decían algo no había que contestar nada porque bueno era un tema sensible pero básicamente no hagamos solas y resultó que la asamblea comenzaba un lunes el domingo anterior hubo una manifestación masiva en Honolulu donde era la asamblea de 5.000 personas mayoritariamente nativos hawaianos pero no solamente que se manifestaron en Honolulu protestando por justamente la construcción de esto o el proyecto de construcción de este nuevo telescopio protestas que llevaban o sea tal vez sea difícil de identificar pero esas banderas tipo inglesas y esas banderas de colores con algunos signos que parecen algunos remos y otros tienen como una bandera inglesa también son toda una simbología que remite al movimiento independentista de nativos hawaianos que reclaman que Hawái vuelva a la monarquía tradicional hawaiana sea su independencia respecto a los Estados Unidos porque Hawái fue anexado como estado de Estados Unidos en un proceso muy complejo que incluyó una suerte de golpe de estado blando en la que se forzó a aplicar a la reina hawaiana del Hawái unificado que se había unificado a partir de la época de la llegada de Cook más o menos la última reina hawaiana tuvo que aplicar a una república y esa república rápidamente decretó su anexión a Estados Unidos dominada por los hacendados norteamericanos que ya estaban instalados en Hawái entonces en ese contexto hay todo movimiento de nativos hawaianos que pide el reconocimiento de sus derechos políticos y en que muchos de ellos abogan por una independencia política incluso y esas banderas tienen que ver con eso pero en este mismo contexto fíjense acá quiero que se detengan la niña lleva una remera y esto que ven detrás en la remera de la niña que está manifestándose con su familia es la genealogía del linaje real hawaiano o sea para que observen que aquí la protesta por el telescopio es importante pero es la punta del iceberg de un movimiento mucho más complejo que tiene que ver con muchos más procesos y derechos que se reclaman que simplemente la cumbre de Mauna Kea la cumbre de Mauna Kea está transformada en un ícono de esta lucha por los derechos culturales territoriales etcétera de hecho de hecho la manifestación incluyó un montón de acciones rituales todas las personas que ven con esas capas rojas son miembros de la familia real hawaiana o emparentados con la familia real hawaiana y la manifestación estuvo llena de actos rituales en ese contexto y básicamente el reclamo es bueno esto es lo equivalente a que les construyeran a los Estados Unidos continentales el TMT en el Monte Rushmore o en cualquier otro lugar que simbólicamente fuera importante y potente para ellos bien ¿cuál es el punto? el punto es que la Unión Astronómica Internacional como institución no dio de hecho ningún ningún espacio de expresión para estas manifestaciones de hecho no hubo o sea el TMT el consorcio tenía en el salón donde se desarrollaban las asambleas en una parte donde se exponen postes etcétera había todo un stand del TMT pero no había ningún espacio para que los nativos hawaianos expresaran su opinión sobre este tema por supuesto no se había organizado ningún espacio formal para prever un debate sobre esto la IAU evitó expresarse formalmente tomar partido o opinar sobre este tema y bueno esto es fuente de enormes problemas porque aparte no es ni la primera vez que pasa esto ni será la última y hay varios conflictos activos y otros tantos pasados sobre temas análogos de hecho en ese contexto es que se formó hace poco un grupo de trabajo de la Unión Astronómica Internacional la Royal Astronomical Society y la American Astronomical Society para intentar como objetivo principal formar a los astrónomos sobre estos temas y promover buenas prácticas o mejores prácticas a la hora de pensar proyectos que tengan este grado de impacto en su entorno local así que en fin ese ha sido como un poco el objetivo hay bastantes personas involucradas como verán mayor parte del mundo angloparlante lo cual no deja de ser un síntoma de la situación pero bueno eso es lo que se está intentando hacer que es poquito es algo pero que es una muestra de el potencial que tiene la astronomía cultural para incidir en prácticas concretas que tienen un impacto concreto sobre las vidas de muchas personas bien preguntas comentarios sobre esto sobre generales comentario yo tengo una cosa pero es vamos primero con Gonzalo no no tan invisibilizado el tema estuvo en la asamblea que yo digamos que estaba un poco por fuera de esta temática me quedé más con las cuestiones anecdóticas sin demasiada difusión del tema digamos porque en los días posteriores no hubo demasiado y después una cosa que nos impresionó bastante a mí y a mi esposa que anduvimos recorriendo algunas de las otras islas era que en varios lugares encontramos no manifestaciones pero sí carteles en las casas de la gente digamos oponiéndose a todo este tema era bastante extendido no era una cuestión de un grupito aislado de gente sino lo vimos en varios lugares de las diferentes islas que visitamos sí es un tema justamente quedó muy fuertemente invisibilizado lo cual fue una decisión institucional en muchos sentidos en muchos niveles y por otro lado también hay una naturalización de ciertas cosas como por ejemplo ahora que estamos trabajando en esta iniciativa en intentar como concientizar sobre estas cosas nos hemos encontrado ya en varias situaciones en las que hemos intervenido que muchos colegas lo que plantean es bueno pero la mayoría de la gente en Hawái está a favor lo cual equivale a desconocer la situación en Hawái donde por ejemplo hoy por hoy los nativos hawaianos son una minoría numérica en Hawái luego de un proceso colonial feroz que llevó a sucesivas capas de migrantes llevados por los hacendados norteamericanos primero migración china luego japonesa luego filipina a transformar a los nativos hawaianos en una minoría dentro de lo que era originalmente su territorio no solo una minoría en términos numéricos sino en términos de su capacidad de decisión política económica cultural muchos de ellos tienen serios problemas de tierras en un contexto donde aparte Hawái es un lugar muy caro para vivir porque todos los alimentos la mayor parte se importan del continente en este contexto entonces ciertamente ni siquiera el argumento de representatividad numérica en contextos así es aplicable porque justamente cuando tenemos minorías en situaciones de subalternidad no se puede aplicar esos criterios mecánicamente entonces pero si efectivamente es un movimiento que no es para nada aislado que ni siquiera es solo un tema con los telescopios o solo simplemente con el manaquea como les digo es un tema que tiene aristas políticas y culturales muy amplias y los intentos de solución que se han buscado que siempre partieron de la idea de que no es discutible si se va a instalar o no el telescopio el telescopio se instala los que están se quedan no hay negociación sobre eso y lo que se ha intentado siempre es bueno les damos hacemos una escuela hacemos un centro intercultural sobre astronomía tradicional polinésica como es el centro y miloa hacemos bueno programas de formación o facilidades para que estudiantes nativos hawaianos puedan ser becados todas cosas que serían fantásticas que merecerían los nativos hawaianos por derechos simplemente por ser ciudadanos norteamericanos subalternizados por vivir ahí por tener ahí viviendo a toda esta otra gente pero que se entienden como dádivas que deberían compensar y dejar tranquilo a todo el mundo el problema de la consulta previa es que si la consulta previa no es previa y no implica la posibilidad de que haya veces en las que el resultado sea y no la verdad que no se puede hacer el proyecto pues no es consulta y sobre todo implica un cambio en la concepción de cómo se hace un proyecto es decir si uno va a hacer un proyecto de semejante escala y semejante impacto debería ser un proyecto hecho con las comunidades locales desde el vamos un proyecto colectivo que se planteara desde el vamos entre todos a ver nosotros tenemos esta idea ustedes que idea tienen que podemos combinar entre todos por supuesto eso implica una negociación mucho más horizontal donde no siempre las cosas van a salir como uno quiere y donde muchas veces tal vez salgan de otra manera y me parece que ese es el problema en donde estamos parados en el sistema académico que pasamos de la situación de la época de Galileo donde era levantar la mano y decir bueno déjenos dar nuestra opinión y a escribir panfletos para que la gente se enterara de que teníamos una opinión a una situación donde detentamos un lugar en donde estamos sentados en una posición privilegiada y lo que no queremos es que entre otra gente a la discusión incluso gente que tenga perfecto derecho a discutir esto plantea un observatorio ahí imagínense si de pronto cualquiera de las casas de ustedes fuera el mejor terreno para poner un observatorio astronómico un detector de neutrinos o lo que fuera o sea no es que uno diría que fantástico instálelo ya piensen simplemente con instalación de antenas de celulares o sea en algún lugar hay que poner las antenas para celulares todos usamos celulares pero eso no quita que si mañana me dicen hay que ponerla en el patio de su casa uno vaya a decir necesariamente que sí de hecho por eso se paga buen dinero para que alguien acepte poner una antena de celular en el patio de su casa bueno en fin o sea estos son algunos de los problemas reales concretos que hay ahí dando vuelta perdón Álvaro antes de tu intervención teníamos a Molinos de Viento dice Cami sí efectivamente teníamos a y un comentarito más llegó a ser una pregunta pero ya está era sobre el diálogo con las culturas locales así que está bien Alejandro y un comentario más digamos ahora te doy la otra perspectiva que es que en los últimos tres años yo he estado en el comité ejecutivo de la UAI y este tema no ha estado presente prácticamente en ninguna instancia digamos o sea muy loable el trabajo que están haciendo en la comisión pero me parece que eso no sea permeado al resto de la de la Unión totalmente absolutamente y completamente de acuerdo es más si vos me preguntás cuál es el nivel de impacto que yo preveo real así con con expectativa real yo te diría muy bajo muy bajo tirando a cero es algo que hay que hacer sí es algo que es obligatorio para nosotros sí pienso que concretamente va a generar un impacto yo creo que probablemente no es más las dificultades que estamos viendo simplemente en el proceso de empezar a discutir estas ideas con muchos colegas que están en la organización de cosas y comités y qué sé yo ya te muestran el nivel de dificultad de este proceso la cantidad de ideas previas que hay que desarmar para que esto funcione y tiene que ver con algo que mis colegas astrónomos si nos ponemos una mano al corazón sabemos que es así y es todo astrónomo todo físico todo matemático piensa que puede hablar de cualquier cosa piensa que si nos dejaran gobernar el mundo en siete minutos te resolvemos todos los problemas porque todo en el fondo se resuelve con un poco de racionalidad físico-matemática y eso concretamente se expresa en el poco valor que se le da a por ejemplo voy a instalar un observatorio que yo consulto un biólogo para ver el impacto biológico consulto un sociólogo un antropólogo para ver el posible impacto socioantropológico y consulto a la gente que vive ahí a ver qué le parece lo que voy a hacer eso pareciera como que parece tan evidente no no es evidente hablando de cosmovisiones ¿no? bien había alguien que quería intervenir hasta Andrea sí yo simplemente un pequeño comentario respecto a lo que hablaban recién que también estuve en la asamblea de 2015 en Angulú me llamó la atención la manifestación pacífica todos los días a la salida del Convention Center donde se celebraba la asamblea ellos simplemente estaban parados ¿no? los nativos con sus atuendos y no hacían ninguna manifestación más que su presencia y es cierto que no no tuvieron ningún tipo de representatividad dentro de puertas adentro de lo que fue la asamblea y a mí eso la verdad que me digamos me llamó mucho la atención y hasta incluso me llegó como astrónoma porque por un lado es todo un prodigio toda la construcción del TMT de 30 metros pero por otro lado me identificaba un poco con ellos con los nativos hawaianos porque es su montaña sagrada ellos hacían referencia a su montaña sagrada que ya había demasiados telescopios ¿por qué queríamos uno más? si no lo podíamos instalar en otra parte que se podría hacer entonces no sé yo ahora me pregunto un poco estas comisiones ahora que ha habido toda una reestructuración dentro de la UAI a nivel de las comisiones de las divisiones bueno Alejandro que está ahí y bueno Gonzalo que ha estado en la dirección ejecutiva bueno él decía recién que no se había tocado ese tema pero yo creo que los que están estudiando la parte de patrimonio y herencia de la UAI no sé me parece que tendrían que prestar un poco más de atención a estos aspectos de hacer más más armonioso todo y que no seamos unos invasores de estas tierras que por su excelente calidad astronómica las estamos como un poco invadiendo y no sé qué opinas Alejandro al respecto de si te parece que se podrá la UAI tomar algún papel o si el TMT se va a construir finalmente a pesar de todo y que los aborígenes realmente no lo quieran o sea el conflicto sigue no está determinado todavía que no sea el mauna que el sitio sigue tratando de insistir para ponerlo allí yo creo que a esta altura está claro que no tiene ningún sentido eso pero bueno el conflicto sigue ahí vivo y la IAU tiene un enorme para mí tiene un enorme potencial de intervención el problema fundamental además de todos los intereses económicos todo esto cuesta plata ponerlo o no ponerlo postergarlo o no postergarlo hay intereses académicos es decir hay personas que tienen capital académico invertido en que sea en tal lugar y no en tal otro y por otro lado hay también cuestiones llamémosla cosmovisionales la concepción de que por ejemplo la ciencia no es política que la ciencia no tiene nada que ver con el poder que no tiene que meterse en cuestiones disputas políticas o que se yo como si hacer esto no fuera o no implicara un posicionamiento político o sea la no lectura de que este modo de proceder es un posicionamiento político no es neutro vos estás obrando de una manera que tiene consecuencias políticas absolutamente concretas y que te identifica como un actor político concreto o sea no hay duda de eso o sea no ver eso no es simplemente una cuestión de ignorancia o sea no sabemos ciertas cosas sino también una cuestión de marco referencial con el que funcionan en particular las ciencias naturales que también tiene que ver con cómo se mira desde las ciencias naturales a las ciencias sociales como nuestras hermanas menores así que hacemos esas paparruchadas más o menos divertidas siempre y cuando no molesten entonces uno preguntaría o sea si cuando tienen que armar un proyecto así seguramente los aspectos legales llamarán abogados y los abogados resolverán el aspecto legal ¿por qué no llaman a especialistas en otras cosas cuando son necesarios? bueno pues no entonces qué sé yo yo creo que hay que hacer un esfuerzo fuerte de visibilización eso es lo que estamos intentando hay mucho trabajo académico ya hecho por ejemplo sobre el caso del TMT o sea yo escribí un artículo pero hay dos o tres personas que escribieron tesis doctorales sobre el TMT o sea no es no es un tema nuevo se sabe perfectamente cuál es el trasfondo y a su vez no es el primer caso hay muchos casos previos y hay muchos casos que tienen que ver también con instalaciones subterráneas por ejemplo para física de partículas que también están ocurriendo en Estados Unidos conflictos de este estilo entonces son casos muy concretos pero acá volvemos de nuevo a lo mismo o sea requiere un cambio de mentalidad de los astrónomos profesionales que no va a ocurrir solo y por eso es que empujamos para que la astronomía cultural tenga un rol importante en la Unión Astronómica Internacional no solo como una especie de extensión como una cosa para divertirse cuando hicimos el trabajo serio sino como una parte importante de conciencia crítica de lo que la propia disciplina es y de sus relaciones con el conjunto de lo humano entonces qué sé yo me parece que hay un gran potencial pero no creo que sea simple Tengo que hay comentarios en el chat que no llegué a ver Equilibrio Invental está contemplado en la explotación de litio en Bolivia y Argentina uff bueno ni hablar o sea ni hablar de todo el problema en nuestros países de la encrucijada entre extractivismo o falta de financiación o sea es una especie de círculo vicioso en el que estamos envueltos en que están envueltos sobre todo nuestros gobernantes del que nunca se sale y sí efectivamente el tema de explotación de litio no está para nada pensado seriamente lo mismo pasó con la minería de oro y de mercurio lo mismo pasa con el petróleo bueno cambio de ser a los molinos de viento así que bueno nada me parece que es un a mí me gusta terminar con esto porque me parece que es un buen ejemplo de que no estamos hablando de cosas que son simplemente de un interés teórico de un interés meramente intelectual sino que tienen consecuencias prácticas directas no sé si alguien tiene algún otro comentario o cosa general sobre el curso bien bueno entonces de mi parte primero muchísimas gracias gracias por la invitación la verdad estuvo muy bueno les agradezco a todos la participación las preguntas los comentarios la bibliografía que tiraron me hubiera encantado que lo pudiéramos hacer presencial pero me encanta que lo podamos haber hecho que lo tengamos seguramente no faltarán oportunidades en el futuro como vieron hay un montón de cosas para hacer y para pensar las personas que tienen que acreditar el curso como les decía en el transcurso de esta semana de la que viene como mucho les mandamos las consignas para que lo puedan ir trabajando y para todos los demás e incluyendo a ellos cualquier cosa que necesiten consultas bibliografías cosas en las que los podamos ayudar escriben por mail y les mandamos ojalá algunos algunas se entusiasmen y se quieran dedicar a la investigación y los que no las que no por lo menos que sepan un poco más sobre este campo interdisciplinario de sus posibilidades y esperamos escuchar pronto de muchos trabajos en Uruguay y por supuesto están invitados a la SIAC a quienes puedan transformarse en miembros de esta sociedad profesional están los brazos abiertos para que vengan y 2022 esperamos tener nuestra reunión presencial en La Plata es un lindo momento para conocer gente de todos lados así que nada muchas gracias y esperemos repetirlo pronto bueno nada por por mi parte nada más que agradecimientos Alejandro el curso bueno como dicen todos ahí fue movilizador removedor nos amplió nos renovó nos trajo aire fresco sobre muchos temas y sobre todo nos sitúa todo enfrente en un campo de trabajo y de investigación para profundizar para meternos de lleno así que bueno agradecidas agradecidos y bueno y esperamos en realidad esperamos tenerte presencialmente porque esto es la primera parte de bueno de una idea que teníamos que incluía tenerte por aquí para también para discutir intercambiar más de cerca para ir a campo así que esperamos eso poder concretarlo en breve y y bueno desde nuestra parte también más interesados con muchas más inquietudes y preguntas así que trataremos también de seguir en contacto contigo para ver cómo podemos seguir avanzando en la en la formación de estos temas a ver qué qué otra persona qué otra colega podemos invitar como para para seguir profundizando así que que bueno a todos los que le interesa el tema quédense ahí atentos porque bueno esto va a continuar seguro buenísimo buenísimo sí quedamos ahí en contacto y a la espera de siguientes oportunidades de intercambio así que nada muchas gracias a todos realmente la pasé bárbaro y bueno como dijo Alejandro ya mandaremos ahí por mail la pauta del trabajo que básicamente para los que están haciendo posgrados cualquier duda cualquier consulta estamos igual ahí a las a las órdenes con Andrea que bueno desde aquí también desde Rocha esperamos entre los dos grupos poder ahí seguir acercando estas dos estos dos ámbitos el tema de la astronomía con la antropología la arqueología y bueno y el patrimonio buenísimo buenísimo bueno nos vemos muy pronto y ya les digo la segunda versión será con impresencian y con comida como corresponde y con salida de campo estamos todos con un hambre de campo así que completamente este cuídense mucho y bueno que el año vaya mejorando y el próximo nos encuentre fantásticos eso bueno saludos a todos muchas gracias muchas gracias a todos chau 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 adiós hasta luego